Suscríbete a La Panterita. ¿Qué tal, Dani Chum? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Buen día, Chum. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué pensás lo que dijo Nenecho? Disculpame, Federico, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Saludos para todos. ¿Qué pensás lo que dijo Nenecho? ¿Tenés el audio de Nenecho? Candidato a las municipales de Asunción, a ver. ¿Qué opinás? ¿Eh? Bueno, bueno, una opinión tendrá vos, Dani, no sé. ¿Y uno convive con eso? ¿Es convivir? No es un mundo ideal que uno habita. Muy laizado, Chum, no sé. Muy fuerte. Por lo que dijo el señor candidato a intendente. ¿Te parece? Y sí, fuerte, Dani, porque... Te estoy diciendo, yo convivo con eso. Está bien que haya gente que se escandalice y tanto... O sea, que es una realidad, entonces, esta cuestión del discurso. O sea, vos decís que esto le gustó a la gente de Asunción. Digo, pregunto o... No, no, Bruno, ve. Espera, si arrancamos con esto, o sea, en el sentido de... ¿En qué momento yo dije que le gusta a la gente de Asunción? No, no, te estoy preguntando. ¿Se convive con esto? Porque vos me decís que convivís... Yo convivo con esto, yo hablo de esto con mis hijos, yo vivo esto. Es lo mismo que le preguntan a una... Por eso te pregunto, yo convivo con esto. Yo no sé si a él le dijeron, le asesoraron, decir esto que va a caer bien. Es lo mismo que uno crea que el ser humano no tiene una cubota de racismo, xenofobia, machismo, si se viene estructurado. O sea, si vamos a hablar de... ¿Cómo se dice? De construcción, algunos le dicen. Bueno, entonces, se convive con esto. Y cada uno tendrá su herramienta para luchar contra esta realidad. Eso de escandalizarme... No, no te escandaliza. Porque si no, yo voy a caer en que... Uy, había sido... Ese es como el que capaz viene una burbuja. Y después había sido que el mundo no es de Disney. Pero te hago una pregunta, entonces, en serio, Dani. No, no, yo estoy respondiendo en serio. Entonces, en Paraguay hay racismo, vos lo sentís... En todo el mundo hay. En todo el mundo hay racismo. ¿Por qué no habría... Porque es lo mismo que se diga, che, y la corrupción, y si hay en todo el mundo... Bueno, pero ¿cómo, por ejemplo, en tu caso vos sentís que hay racismo? ¿Qué, por ejemplo, te molesta o qué te dicen a diario? Y acabás de escuchar esto. O sea, si yo digo, y acá uno hace una opinión o un comentario sobre algo que no le va a gustar a alguien. No va a faltar que... Y mira, el famoso volvete a tu país, o esas cuestiones. Uno convive con eso. O sea, que uno sea consciente de la realidad no significa que justifique o deba aceptar esa realidad. Entonces, cada uno tiene su forma de paliar o luchar contra esas situaciones. Entonces, eso lo va a sufrir siempre el que no es dominante. O sea, si vos siempre tuviste el privilegio o sos de la parte dominante, lógicamente te podés escandalizar o decir, mirá un poco, pero se convive. O sea, le pasa al que eventualmente va al extranjero, que no es que tampoco al primer mundo, va a la Argentina y cuántos paraguayos sufren ese tipo de cosas también. Entonces, y hoy en día estamos en un mundo tan globalizado donde vos ves expresiones en Estados Unidos, en Europa, cuando se habla de la extrema derecha. Acá, acá, en Sudamérica, en Sudamérica es muy bravo en eso. Y yo me acuerdo que acá, sin ser el tema de los orientales, ¿verdad? Acá me acuerdo que cuando Javier Sosa Briganti, que en paz descanse, había informado que se iba a Osorio, y después de mintió Osorio, me acuerdo que a su cuenta de Twitter le ponían, volve a tu país uruguayo DM, andate de acá uruguayo DM, y es así, lamentablemente. No hay nadie que regule, en Argentina tal y nadie, Instituto Nacional Antidiscriminación, que cuando hay una declaración pública como esta, lo cita y te pasa una causa fuerte. Acá no hay protección sobre eso. Como dice Johnny, dice, si dejamos seguir, claro, tiene razón, porque no hay algo que regule justamente. O sea, que si se deja seguir esto, nunca se va a acabar. Es que se va, porque en el mundo, en Europa se pelea contra el racismo. Claro. Pero muy fuertemente, ¿eh? Y lo vemos, lo sentimos en el fútbol. No, yo creo que el fútbol es uno de los pocos lugares donde se normaliza bajo el emblema es fútbol, es folclore. Y en Europa... Yo te hablo de Europa. No, no. En Europa, en Europa, en Europa, en Europa peor. En Europa peor, porque están, en Europa, por ejemplo, están los, en España, en España, están los sudacas, están los moros, ¿verdad?, que son los de África, los marroquíes, los... Está todo determinado. Y ni hablar en otros países donde los hindúes, por ejemplo, que llenan Europa, ¿verdad?, tienen trabajos que son subtrabajos. Los musulmanes son diferentes porque hay musulmanes poderosos en Europa, ¿verdad?, de hecho. Pero el tema de los sudacas, los moros, los hindúes, son discriminados totalmente. Y acá no se trata justamente de una discriminación a alguien inferior, porque no lo es, como decía alguien y leí un Twitter, no recuerdo de quién, que decía que, fíjate cómo le va a los japoneses en su administración de gobierno, ¿verdad? Si vamos a hablar de... Acá no se está agregando, sino en un país mucho más poderoso, pero el tema es un japonés, cuando el hombre está hablando, que tiene segunda descendencia paraguaya. Pero esto le salió del alma, le salió, le saltó, o es algo preparado. Y quiso ser populista, quiso ser populista, quiso enganchar a la gente con la construcción... Pero la gente le dio otro pensamiento, Ariel, ¿eh? O cae bien esto, porque, por ejemplo... No, no, pero atendé lo que te iba a plantear. No, yo creo que es más interesante lo que yo iba a plantear. No, no, por eso te digo... Yo te voy a decir algo. Porque cuando vos me preguntaste, ¿la fácil iba a ser? Yo me escandalizo, y en qué burbuja lo que vive esta persona. Y lamento, y lamento como alguien que está en la sociedad, pero también es consciente que tiene rasgos diferentes. Y es una lucha que tengo hace 40 años, y la voy a tener hasta el día que me muera. Y voy a inculcarle también a mis hijos cómo convivir con eso, que es el que seguramente está escuchando la radio a través de las aplicaciones en Argentina, en España, en Estados Unidos. Porque eso existe. La mejor forma, Bruno, de decir es... ¿Sabes por qué planteo el tema? Esto es maniqueo y esto es todo malo y tal. Claro que es. No, no. Un discurso que entra en cierto sector. Es que a eso quiero ir, porque alguna vez se dijo... El tema, por ejemplo, cuando saltó el escándalo de Lugo. ¿Verdad? ¿Cómo? Un país, qué tal cosa. Y hubo gente que lo aplaudió, sabe... Ah, no, no, claro, claro. ¿Cómo te voy a decir? En el sentir popular, en la calle, y gaucho, gotipo, cuantas cosas. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No, acá le aplaudan solamente... Lo que nosotros a veces los periodistas creemos que está mal para el pueblo. No. Hay gente que realmente piensa de esta manera. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, Ariel, hay gente, Ariel que está orgulloso de su vecino que es un contrabandista y tiene tres autos y una recasa. Pero quiero decir algo en el caso de Dani, de Yolanda, que son descendientes coreanos y son muy queridos en lo que hacen. Eso te muestra que Paraguay no es un pueblo... Son muy queridos ellos. Sí, sí, no, populares, queridos, claro. Son populares y queridos. Una cosa popular y medio controvertido, pero son muy queridos, muy aceptados por la gente. Entonces, eso te habla bien de la mayoría, ¿verdad? Claro. De Paraguay o qué. Vos mirás lo que opinan de lo que dijo Nenecho y todos están, la mayoría está en contra. Acá lo triste, lo triste es que no viene de Juan Pueblo, de esa persona de la esquina del barrio que gritó a los... No. Viene de alguien que ya estuvo en el cargo de intendente, es cierto, cayó bien para la caída, pero de un candidato a intendente, candidato a intendente. Pero a lo mejor le dijeron que esto va a caer bien. Por eso estoy planteado por Andú, pregunto, estoy consultando. No, yo creo que no, yo por lo... Al menos en redes sociales las reacciones es reacciones de desprecio, reacciones de rechazo y si es que él por ahí creyó que iba a captar con esta construcción de discurso xenófobo, votos, yo creo que le salió totalmente el tiro por la culata, categóricamente. Te puedo asegurar que más una persona después de escuchar esto que capaz pensaba votarlo, que va a cambiar de candidato. Mira que ya que vos planteás el tema, porque esto ocurre muchas veces en redes, ¿no? En el sentido que lo que en ese momento no causó absolutamente nada, o hasta puede parecer hilarante o es simpático, pero después en redes empiezas a tener un repercusión y después dices, mira un pueblo que me mande. Pero lo último que dijiste, y esto ya desde un aspecto más político, ¿verdad? Político de, fíjate que son una... en las únicas donde un extranjero puede votar es justamente las municipales. O sea, si vamos a hablar ya desde una estrategia política, no fue precisamente lo mejor. Claro, porque vos votan a las municipales, pero las presidenciales no pueden votar. Exactamente. Entonces, si es desde una estrategia, tendrán que pedirle la renuncia al asesor que le dijo, che, decí esto, porque va a tener un voto duro, que de hecho ya es lo duro por lo que representa el partido. Pero hay un sector importante de gente que ponele tributaca de todas esas cuestiones. Y a lo que decía Federico hace rato, yo me refería un poco a eso, el tema de las herramientas con las cuales uno... Es un poco, y acá voy a hacer la comparación con nuestro rubro que es el fútbol. Cuando decimos, fulano de tal jugador paraguayo va a tal mercado. Y es una especie de pionero. O una especie de, eh, mira, no es que abundan muchos. Si esa persona hace un buen trabajo, se va a tener un concepto colectivamente favorable de lo que esa persona representa. Capaz no. O sea, capaz él es una excepción, y el resto que viene no supera, o al revés. Él termina siendo un profesional medio, yo creo, pero terminará tapando lo que pueda hacer su generación. Entonces, uno desde este rol asume un poco eso. Entonces, cuando dicen, no, pues, bueno, es esa la lucha. Vos lidiás con la audiencia. Acá yo llego a, eh, y acá la gente sabe, tenemos comentarios fuertes, argumentamos, cada uno tiene su estilo. Yo llego a hablar mal de X persona, X club, y en todo lo que te escriben, no vamos a decir que hay un cero por ciento de esa cuota de a la hora de insultar. ¿Qué tiene? O sea, yo a lo que voy es, yo vivo el mundo realista desde ese lado. Lógicamente está mal, es repudio, todo lo de eso, pero no caigo nomás en una primera instancia, y decir, uy, pero qué bárbaro. Y bueno, pasemos a otra cosa. No te escandalizas. Porque la lucha pasa por otro lado. Pero mirá que, mirá que, mirá que, una tendencia mundial, lastimosamente, te tengo que decir que, es un poco la gran paradoja de la globalización. Es que nosotros los paraguayos lo vivimos, por ejemplo, en la Argentina lo vivimos. En Brasil también lo vivimos. Escuchan a Argentina. En Brasil, por ejemplo, el mercado nos consumimos mucho nosotros. En estos momentos. Las novelas brasileñas, por ejemplo, hacen referencia siempre, cuando hay algo despectivo o algo de dudosa procedencia. Dicen, ah, producto paraguayo, dice. Eso dice en la novela... Quería mostrar esta mañana, Bruno, y quiero nomás cómo nos insultaron tanto aquella vez, lo que piensan de nosotros. Nos insultaban después del partido Olimpia-Mineiro, y fueron muchos, o sea que no... Así, paraguayos muertos de fome, muertos de hambre. Y sacaban billetera o sacaban billeta y nos hacían así. No, o sea, es el concepto que está aquí. O te dicen, por ejemplo, el whisky de contrabando, el reloj, siempre hacen referencia... Más falso que producto paraguayo, puse una vez un artículo globo. ¿Viste? Más falso que artículo paraguayo. Bueno, pero también nosotros acá, en nuestro día a día, por ejemplo, hay gente que no le quiere a un menonita. Y los menonitas que yo conozco son personas laboriosas, gente que trabaja, gente que fue, por ejemplo, al Chaco. Y, bueno, la historia ya la conocemos, la conocemos todos, ¿verdad? O sea... No, claro. También nosotros... Es que nosotros somos solamente víctimas, también somos victimarios. Claro. Acá. Nosotros, por ejemplo, ¿qué decimos? Último Bolicuñá. Ahí está. Le despreciamos a los bolivianos a veces, y eso también es xenofobia. Que se transmite desde chico. Claro. Desde el juego, ya nos meten en la cabeza de chico. Exacto. Es que no, es que solamente pasa con algunos. Vos tocártela otra vez, vos tocártela otra vez el tema del regionalismo acá en Paraguay. Y me escribió un oyente de concesión, me dijo, a nosotros nos dicen EPP. A los concesioneros. ¿Viste? La verdad que estaba hablando del tema de Pedro Juan Caballero. De Guairá, que se toma con más risa, pero... Me dijo, a nosotros nos dicen, cuando decimos que somos concesioneros, nos dicen, ah, ustedes son EPP, nos dicen. Qué bárbaro. Esa gracia mal entendida que tenés. Pero acá hay un error grave de origen. Porque el señor Nakayama, primero que todo en Japón es su mamá, es de caballero pueblo. De caballero pueblo, es paraguaya. Nació acá, hijo de paraguayo. O sea, no tiene ni... No, no, pero igual, igual, igual es... A ver, a ver, por eso te digo, yo entiendo todas esas explicaciones legales, y, ¿sabes qué? Yo sería el primero en agarrar todos esos argumentos, porque, en teoría, me terminaría, entre comillas, beneficiando. Acá en el fútbol, a Cuba y a Jiménez, me hace decir que es solamente una crítica fólera. No, eh. ¿Cuánto peso? O sea, yo te estoy hablando, ni siquiera te hablo de rasgo físico, ¿verdad? O sea, entonces, a eso yo voy, aterricemos al mundo real, no al mundo de burbuja. Todo lindo. A mí me encantaría que sea utópico, no solamente por mí, sino por mis hijos. O sea, entonces, ahora mismo escuchando, el oyente que nos escucha en Buenos Aires, en Madrid, en Mallorca, en esa gran colectividad en la zona de Nueva York, que tu papá conoce muy bien, esa gente ahora se siente más identificada conmigo que con lo que ocurre, porque es un poco la voz de esa minoría, pero que también convive el día a día. Acá, por ejemplo, Dani, hay un fuerte arraigo y una costumbre atávica, no sé cómo decirle, del anti-argentinismo, ¿verdad? No se les quiere al argentino, y vos a lo mejor no lo conoces muy bien a una persona, pero al escuchar el che, vos ya le rechazás, ya tenés como un escudo. ¿Verdad? Hay que hacer... Yo lo creo. Y después lo grito en la cancha, por ejemplo. No, porque nosotros también le gritamos cosas. Es que solamente los argentinos... No, claro, acá está, acá está, el tema del Curepí, Curepí y Mierra, volvá a tu país. No, no, o lo de Curepa mismo. Yo me acuerdo cuando Perfumo tuvo problemas con la barra, la barra pintó todo limpio, Perfumo, Curepa de M, volvá a tu país, tuvo que renunciar después a Perfumo, ¿verdad? Que era un señor, con todas las letras, y no era el prototipo del argentino-chanta. Acá, por ejemplo, fíjate lo que es, por ejemplo, el tema del porteño. El gobernador de Formosa, Gildo Infrán, la otra vez dijo que los porteños eran unos chupasangres que vivían del esfuerzo de todo el país. O sea, hasta eso se da. Y acá yo entiendo lo que dice Dani, perfecto, y lo que estamos mencionando, pero acá el que lo dijo es un candidato. Entonces ya tiene otra connotación. Alguien que ya fue intendente, pero fíjate, por eso cuando vos citabas el tema político, o sea, si ahora llevamos la discusión al análisis político. Dani, hasta prometió vacunas chinas. No, no, pero... Imagínate, imagínate. Por eso, o sea... Vacunas de... Por eso, yo soy, claro, yo soy votante, solamente en las municipales. Y acá, por ejemplo, alguien también me dice, imagínate cómo habrá caído para los de la Yaica, que tienen montón de proyectos. Sí. O sea, ni siquiera entremos a ese tema, pero por eso yo compraba más el planteamiento de Bruno. Porque, y esto sí me parece que es una tendencia mundial, donde ocurre, porque vos ves las elecciones en Europa, o sea, una ultraderecha o un mensaje de todo lo diferente a nosotros, va ganando porque hay un comportamiento casi natural del ser humano de convertir lo desconocido en temor y el temor en un mecanismo de defensa para antagonizar. O sea, lo que es diferente a mí, cuando vos decías, Ariel, sobre la procedencia de la madre del candidato, eso no le importa porque vos sos diferente a mí de acuerdo a tu ideología, tu orientación, tu educación, tu clase social, tu rasgo físico, entonces vos ya sos el diferente. Entonces, en estos momentos se va alimentando una especie de algoritmo de nosotros contra ustedes, yo contra vos, se antagoniza, y eso se ve a nivel mundial. Entonces, allí uno vuelve a recalcar la importancia de la educación, y cuando hablo de educación, hace poco estábamos hablando del tema de los futbolistas, los empresarios, los dirigentes, la educación no es solamente lo que te enseña el profesor durante cuatro horas en, en una hora que hoy yo, además, esto es un medio virtual, híbrido, que el alumno pueda apagar su computadora y estar jodiendo con su compañerito, no, hablo de algo mucho más integral, ¿verdad? Entonces, cada uno tomará esa decisión de, sí, si es distinto a vos, es tu enemigo, hay que pisarlo, o decir, mira, aunque haya ciertas diferencias de algunas cuestiones, se puede resolver con un diálogo, se puede resolver con una reflexión, y eso lo tenés que hacer quizás más temprano con las palabras, pero también con el ejemplo. Si no se hace, vamos a llegar en un momento de crispación, en todo el mundo hay esa polarización, y cuando se trata de algo tan sensible como la raza, eso lógicamente es un gran combustible. O sea, vos te vas ahora a Francia, y en Francia hay un gran debate con el tema de la influencia musulmana, lo que ocurrió en Afganistán cuando dijeron, no, vamos a cerrar, todo bien, pero tenemos que cerrar. O sea, entonces hay muchas cuestiones donde la esencia de esto de, porque el ser humano a lo diferente le tiene miedo. Y muchas veces el mecanismo de defensa, el miedo es, vos sos el enemigo. Entonces depende mucho de la educación y la preparación, decir, eso que es diferente, para un rato la pelota, ¿qué es lo que es diferente? Y capaz vas a terminar encontrando muchas coincidencias, y había sido que no era tan diferente. Y ese camino solamente la educación te va a dar. Está Juanma Figueredo, móvil personal. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ya que estamos, jornada 30, torneo intermedia, Trinidense le ganó 1 a 0 a resistencia. ¡Qué barro! Con nueve hombres. ¡Qué caliente se pone! Con nueve hombres. ¡Qué caliente se pone la intermedia, eh! Está para, hermano querido, ya vamos a repasar lo de la intermedia. Juanma, al final, ¿cómo es el tema para el partido frente a Portivo Luqueño de Cerro Porteño? ¿Llega o no llega Pulpito Duarte? Porque veo que hacen referencia a una dupla, la de Rolón Patiño. Y sin embargo yo veo a Alexis Duarte, ¿está en la lista con el entrado de Cerro? ¿O está descartado ya él? No, 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 no. Él tiene una molestia. Averiguando, conseguimos la información que él tuvo un golpe en el partido contra Guaraní, en un cruce que él hace, incluso fue contra Alfio Oviedo, y terminó con una molestia el partido. Esa molestia persistió y no estaban tratando con normalidad. Entonces, por eso es que es duda a Alexis Duarte para el partido del sábado, el partido luqueño, pero no está descartado. Juan Patiño retorna al equipo titular y por el momento, al menos, como Alexis Pulpito Duarte no está teniendo con normalidad, aparece ahí de vuelta Carlos Rolón haciendo dupla con Juan Patiño. Pero es la misma situación que la semana anterior con Juan Patiño, lo van a esperar hasta último momento, y Francisco Acer entiende de esa manera, por eso lo llevan a la gente de los concentrados. Bueno, ¿y cuál sería el equipo entonces? Bueno, es que hay muchas opciones de Francisco Acer, principalmente en el medio campo. Retorna Luis Vargas a la defensa, es decir que ya en el arco, Juan Patiño retorna al equipo titular, Alexis Duarte o Carlos Rolón, y por izquierda Luis Vargas como lateral. En el medio campo, ayer avisó varias sustituciones Francisco Acer en medio del entrenamiento. Incluso en algún momento, lo sacó a Claudio Aquino, del equipo titular. Es decir, que están manejando las variantes que crea conveniente para el equipo, para el partido del sábado en el partido luqueño. Enzo Jiménez, Ángel Carlos Luzena, Rafael Carrascal, arrancó Claudio Aquino, después entró Mateus, lo hizo también Farina, en algún momento probó con dos puntas, en otro probó con un solo referente en el ataque. Así que hay algunas cuestiones que todavía Francisco Acer no ha decidido con relación al partido del sábado en el partido luqueño. Bueno, entonces más dudas que confirmaciones, por lo menos de parte de la prensa, porque en todo caso Chiqui no socializa, pero él tendrá ya el equipo base, ¿o vos crees genuinamente que también él tiene dudas? No, yo creo que él tiene el equipo en mente, pero que está probando las variantes que resulten mejor, a lo mejor a una le convence y le cambia de pensamiento, pero yo creo que él ya debe tener en mente el equipo, pero hasta aquí no ha parado, al menos en su entrenamiento, y a lo que se repite en comparación al último partido contra Guaraní, que recordemos en la previa también, hizo ese tipo de variantes de pruebas, y recién el sábado se pudo confirmar el equipo de Cora Porteño. Claro, y que lleve al jugador con el asterisco no significa que está bien, que está al ciento por ciento. Me remito a lo de Patiño, para el partido anterior, y creo que se le preguntó y dijo, no tuvo una semana normal, por eso la elección por Rolón, junto a Pulpito, y que no lo quería arriesgar, alguien que estaba tan concentrado en el encuentro, que inclusive fue amonestado por una protesta en una jugada que vas a recordar, Juanma. Sí, exactamente el caso de Juan Patiño sucedió de esta manera. A diferencia de Juan Patiño, que fue una contractura, lo de Pulpito es un golpe y es en la zona de la rodilla. Entonces eso hace que a lo mejor lo esperen hasta el último momento, porque no es una cuestión muscular que puede acarrear una lesión más grave, sino que es aguardarlo, a que pase el dolor, a que se siente mejor, y de manera poder utilizarlo o no en el partido del sábado. Me parece a mí, por los antecedentes que tiene Pulpito, prácticamente no tiene antecedentes de lesiones, o de estar ausente por cuestiones físicas, yo creo que puede llegar a estar en el partido del sábado. Bueno, Juanma, volvemos más tarde, muy amable. ¿Cómo no, Bruno? Estamos atentos. Un abrazo, adiós. De los equipos peligrosos, porque necesita mucho Luqueño. ¿Y ya en la primera fecha de eso de la desayuncia? ¿Cómo? Ya en la primera fecha, Luqueño mereció ganar ese partido. La gente, si por ahí se olvidó, es el partido que Jan evita la derrota de Cerro, cuando tuvo esa racha. Al cero a cero. Claro, el cero a cero. O sea, Jan termina haciendo ese gesto de fastidio, como, bueno, ayúdeme, o sea, yo no puedo solo, contra el entonces equipo dirigido por Verti, donde Cerro tuvo esa racha de malos resultados. Empates consecutivos en el plano local y la serie contra Fluminense. Entonces, se sabe que Luqueño es un buen equipo y que en teoría, en esto del plantel, la motivación, este es un plantel que más que nunca avanca a Badeico. O sea, en Villarrica consiguieron que no venga Zazu y si por allí sacan un buen resultado, va a ser para que la directiva, el presidente Rodríguez y todo su estadía, vieron lo que nosotros confiamos en él. Entonces, claro que hay... ¿Qué cambios fuertes sean? ¿Verdad? Porque Junque, que tiene pasado estudiante de La Plata, que apareció una contratación importante, la trajo Verti, lo primero que hizo ahí como decir es ni concentrarlo. Sí. ¿Pesadero central? Lo dejó, sí, lo dejó afuera directamente hasta de los concentrados y debe ser uno de los que mejor dinero gana. No lo digo por el dinero, digo cómo cambia una cosa con respecto a la otra cuando hay un cambio de técnico. Lo sacó al arquero, al chico... Él venía dejando dudas ya de atrás de su debut, ahora que Olimpia casi no le pateó a largo, pero tuvo un par de complicaciones ya propias. Está Pablo Gavilán, arquero deportivo luqueño. Pablito, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Bueno, fuerte apoyo, ¿es cierto o no, del plantel para con Badaico, el técnico Maciel, deportivo luqueño? Sí, la verdad que sí. Así como dije en su momento cuando me llamaron colegas, la idea nuestra del plantel era que el profe Badaico siga por cómo venía trabajando él con el profe Verdi también durante toda la temporada, le conoce al plantel, al equipo, entonces lo ideal sería que él se quede y por suerte se dio eso gracias a la dirigencia. Sí. Qué importante respaldo, pero también es un compromiso para usted, Pablo. No, claro, la verdad que sí. así como bien dijiste, por ahí también cualquiera, sea el técnico, el respaldo del plantel le importan, también así como nosotros, ahora ya depende exclusivamente de nosotros dentro de la tante porque somos nosotros los que entramos a jugar, ¿verdad? Demostrar eso. jugar contra Cerro es motivante, ¿verdad? Pero jugar ahora contra un Cerro que pelea el título y ustedes están peleando el descenso, ¿mete más presión para quién? ¿Para Luqueño o para Cerro o para Cerro Porteño? Hay presión, hay presión en cada partido, tanto como para ellos lo que están peleando y como para nosotros. Nosotros cada fin de semana tenemos una final, sabemos la situación en la que estamos, pero también sabemos también que lo que está peleando Cerro, ahora, como bien estábamos hablando hoy, entre todos no es el mismo, no nos vamos a encontrar mañana con el mismo Cerro Porteño que con el que jugábamos en la primera fecha, a ver, ahora por ahí están más, más motivados ellos, tienen más idea de juego por los que están peleando y nosotros también por el tercero de los C2 conseguimos dos importantes victorias que por ahí nos hace trabajar más tranquilos en la semana. El jugador Parrita, cerramos con ABC TV, Parrita, ¿cómo lo ves? ¿Qué condiciones tiene? La verdad que es un chico con muchas cualidades técnicas, es un gran jugador, ahora creo que se está despertando, está demostrándolo que en realidad él es capaz de hacer en todos los partidos, por ahí le costó un poquito en las primeras fechas, en los primeros partidos que tuvo por jugar, tiene un futuro bastante grande, un buen chico, una persona excelente, deseamos lo mejor a él y ojalá que siga por eso para que le salga muy lindo para bien él y de la familia. ahora, a veces no es muy individualista, pregunto, tengo la cocina mucho, sí. Pero eso se le está trabajando, le quieren sacar a los propios compañeros seguramente, ¿verdad? en cuestiones de mira que es todo lo contrario, porque sabemos lo que él puede hacer con la pelota con el pie, sigue por ahí en temas de las definiciones, por ahí se nula un poquito cuando entra dentro del área y todas esas cosas, pero partido tras partido va a ir mejorando y va a ir aprendiendo porque es muy joven todavía y tiene una larga trayectoria por delante. ¿Ha matado de morir contra cerro? Sí mismo, al todo, nosotros necesitamos ganar para seguir sumando en A3, más de eso que dijiste del promedio y seguir por la senda de la victoria. Esperate, Cerro Luqueño, ¿sabes quién dirige? Ah, no me voy a hacer una sorpresa. José Méndez. ¿Dios? ¿Dios, José? En el bar Carlos Paul Benítez. Ay, ahí está complicadito. Gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo a todos. Adiós, Pablo Babilán, el arquero deportivo luqueño. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Carro Tiro al Deportivo a la hora de construir o refaccionar las soluciones Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos Cerámicos Secafi, Piso Forte, Porcelanatos de la marca Delta en Bramaco en diferentes formatos, diseños, bolidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo, raso de PVC, además, juegos de baño fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías, encontrarás en los cuatro locales de Guaira Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visiónbanca.com Visión Banca más digitales más humanos. Doctor Gerardo Brute, ¿cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia. Doctor, estamos a la vuelta a la esquina partidazo 7 de octubre Paraguay, Argentina Defensores del Chaco. ¿Cómo marcha todo el protocolo? El tema, vos sabés que hay una gran confusión de la gente, doctor, con el tema de la tarjeta verde. Hay algunos que creen que es la tarjeta verde de la vacunación que eso ya la habilita y venimos insistiendo, estamos haciendo una especie de campaña y ya estamos haciendo que tienen que entrar a la página de la APF. Sentí eso también, doctor. ¿Te diste cuenta? La verdad que no, Bruno, pero ustedes están más en el día a día y si es así deberíamos entonces intensificar con nuestras redes sociales la campaña, ¿verdad? Voy a hablar un poco con la gente de marketing y con prensa de la APF. Puede ser. me mandaron algunos mensajes a mí o eso consultando cosas, ¿verdad? Si tienen dos vacunas, pueden ir con una persona que tiene una sola vacuna, cosas así que complican un poco, ¿verdad? Pero vamos a insistir, Bruno. Si hay una necesidad de insistir, vamos a insistir por las redes sociales que es lo que hoy en día tiene más llegada a todo el mundo. ¿Qué tal, doctor? Ariel, te habla. ¿Cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Qué lejos estamos de aquel momento tan complicado, doctor, ¿no? Ahora con la posibilidad del 50% de utilización de estadio. ¿Te acordás de aquel momento en que era era un ida y vuelta, era todo tan incierto, ¿no? Así es. Estamos, hemos, está pasando la travesía del desierto, ¿verdad? Yo todos los días veo las noticias y estoy esperando el día que sea cero muertos. Yo creo, yo creo que es uno y tengo la esperanza de que en cualquier momento va a llegar ese día, que son cosas mucho más importantes que lo que nos lleva al fútbol, ¿verdad? Pero, como vos decís, pasamos momentos muy duros, esperemos que esto ya siga así, que no haya ningún retroceso, que continúe la gente vacunándose, que continúen los bajos casos de positivos y que lleguemos a otra vez de no sé hace cuántos meses que un Paraguay sin muertos por COVID. Esperemos que sea hoy. Doctor, ¿y el 50% ya se está oficializando? Es oficial ya prácticamente, tengo ya la confirmación verbal del viceministro, de las personas del Ministerio de Salud, solo estamos pendientes de los papeleos, pero ya es oficial prácticamente. Lo que sí es, hasta ahora, es solo para el Partido Paraguay-Argentina. La semana que viene voy a tratar de que ya se quede establecido también para los partidos de Primera División. Ya, es decir, ¿no es que se va a utilizar como una suerte de campo y perdimiento en el partido de Argentina? Y yo creo que no, no hace falta, pero vamos a seguir conversando con ellos. Yo creo que la situación cada día es mejor, incluso hoy es mejor que hace una semana cuando empezamos a hablar de este tema. Y si esto sigue esta trayectoria, pensamos que la semana que viene incluso vamos a estar mejor. Entonces, para nosotros están dadas las condiciones, pero ellos son los que determinan y toman las decisiones finales. Bueno, primero entonces el partido con Argentina y después introducir en el campeonato. Así es. O sea, el periodo es solamente luego para el partido de Paraguay-Argentina. Doctor, y hablando de todo un poco, ¿qué pasó que llegaste a seguir como en el Departamento Médico de la APF? Recuerdo que el año pasó a esta altura, creo que ya estaba también estresado por lo que implicaba a ver el compromiso que llevaste adelante la empresa. ¿Qué hizo de que siguieras este año? Bueno, la verdad que el año pasado fue un año durísimo, con mucha exposición, con momentos muy difíciles. ahora parece que todo fue fácil, pero tuvimos muchos problemas al principio con los test, con los resultados, con la organización, nos metimos en un mundo que yo no conocía, con también el tema de las redes sociales, yo no estoy acostumbrado a esa exposición. ¿Te acuerdas que Trobato viralizó una charla contigo y te prohibió entrar en Paraguay-Argentina? Así es, y creo que envió la nota. Tengo entendido que existe esa nota, y realmente eso a mí me emocionalmente no lo quedé bien porque no estoy acostumbrado. Yo trabajo en una empresa privada y tenía mis pacientes y tengo hasta ahora mis pacientes y tengo mi gestión administrativa al frente de algunas empresas, no estaba acostumbrado. Y yo le había pedido al presidente Robert Harrison que me libere de esta responsabilidad porque me estaba afectando en los otros aspectos de mi vida, porque cuando yo acepté el cargo de ser presidente de la Comisión Médica de la PF eran en otras circunstancias y yo no tenía el tiempo para dedicarle a lo que es la Comisión Médica. Cuando llegó el tema del COVID, eso me absorbió completamente y me hacía descuidar otros aspectos de mi vida. El presidente me pidió que este tema del COVID no haya terminado y que él necesitaba que yo siga al frente hasta que esto se termine, ¿verdad? Y yo tengo una relación aparte de profesional con él, tengo una relación de amistad de muchos años y realmente no me pareció. Por más que era lo que yo quería, realmente no veía la forma en que esto se quede en manos de otra persona. Si hubiera encontrado yo otra persona lo hubiera dejado, pero realmente estaba todo muy avanzado, muy involucrado en la forma que yo lo realicé como para dejarlo en manos de otra persona y eso también fue la razón para que yo siga y esperando que esto vuelva otra vez a lo normal como era antes en mi vida. Doctor, ¿sigue habiendo casos de COVID en los planteles de primera? Muy poquitos. Tuvimos un caso hace como 10 días, no sé si lo comenté con ustedes, de un jugador de un club que no estaba vacunado por motivos personales, pero no tuvo mayor repercusión dentro del plantel. Doctor, ¿y en las otras categorías en las que ya no se ya no se realiza él hizo pausa? ¿No se realizó desde un principio caso intermedia? No tenemos nada. ¿No hubo ningún caso así grave? Nada. ¿Todo muy normal? Todo normal, sí. Qué bueno, qué bueno. Es que tenemos luego una... Primero que tuvimos prácticamente casos de COVID en casi todos los clubes, en casi todos los jugadores, después se vacunaron, o sea que tienen inmunidad propia, inmunidad de la vacuna. Hoy en día estamos con casos muy bajos a nivel nacional, creo que allí hubo treinta y pico casos para siete y pico millones de habitantes, prácticamente nada. Sí. Doctor, pasado el tiempo, ¿qué es lo que pasó realmente en aquel supuesto caso de contaminación masiva o COVID masiva del 12 de octubre? Eso creo que es un tema, según lo que dicen, cuando eso estábamos empezando también con el COVID en todos los sentidos, y según, con los test, incluso, según lo que a mí me explicó el Ministerio de Salud, fue un problema de aplicación de protocolos a la hora de que se considera positivo y que no a nivel laboratorial. el ICS, como es un instituto de investigación que desarrolla nuevas tecnologías y según lo que dijo el Laboratorio Central, que es el órgano rector de los laboratorios clínicos en Paraguay, se utilizó unos protocolos que eran más sensibles y que no estaban homologados por el Ministerio de Salud y por eso salieron, no se habló en ningún momento de contaminación, no hubo contaminación porque, según me dicen, es imposible contaminar por la forma en que se toman las muestras. Esa es la explicación que dio el Ministerio de Salud en su momento. Doctor, éxito, mucha salud para vos, muy amable. Gracias, Bruno, un abrazo. El doctor Gerardo Bruste, médico de la Asociación Paraguaya de fútbol, ganó anoche Paranaense ante Peñarol dos a uno y poné nomás ya a saber que hoy buscame una música brasileña, hermano, vamos a samba, no sé, hay una música que me encanta a mí, se llama Chuba da Prata, Chuba de Prata. ¿Conocés esa, Edgar vos? No puede ser. Amigo del WhatsApp, vos no conocés Chuba da Prata. Gal Costa. Pero hay otra versión que es mejor. Ropa Nova. Busca poco esa, mi querido Ovi. Escucha, escucha. Chuba de Prata. Tienes algo más, primo, carramal. Vamos a empezar a poco, mi querido Ariel, vamos a poner todo lo que vos quieras, samba, vos querés. Claro, samba. Espera, pero esto es música, hermano, esto es tío. Escucha. Los brasileños están copando el fútbol. Exagerando un poco, se le podía decirle a los organizadores de la Comebol, porque van a, van a hacer. ¿Cómo van a frenar esto? No, el tema del ploteado, ya que Montevideo, el Centenario, va a estar albergando la final de la Sudamericana y la Libertadores. Sí. Que pongan todo en portugués nomás. Pero viste que, en vez de poner dos, bienvenido y bienvindo, que pongan uno en bienvindo, ¿verdad? Porque, fíjate lo que fueron los resultados de la ida. Sí, pucha, Bragantino, Bragantino ganando por más de la mínima sin recibir el temido gol de local. Mismo resultado de Flamengo contra Barcelona y el único brasileño que jugaba visitante ganó marcando dos goles en esa condición ayer ante Peñarol. Claro que no contabilizamos el duelo entre Mineiro y Por lo menos metieron los uruguayos. Metieron. Va a todo el juego, pero metieron. No, pero, ¿de qué te sirve meter y perder? Meter, meter, meter y perder a uno de los grandes. Peñarol hace rato está en caída libre. Hace rato está en caída libre. Tu bolística, tus pensamientos, sinceramente no entiendo. No, yo, 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 por ejemplo, cuando mi equipo da todo, aunque pierda, yo. No, claro, claro, claro. Vos tenés un mensaje para quién? ¿Eh? ¿Tenés un mensaje para quién? Para libertad. Para todos. No, para libertad porque fue lo último que muchos hinchas se quejaron del temperamento con el cual jugaron, ¿verdad? Para libertad para Olimpia. Cuando el equipo da todo. Bueno, ¿qué va a hacer? Peñarol, son superiores. Son superiores, ¿qué va a hacer? Es lo mismo que Bragantino le ganó a libertad. ¿Vos crees que va a ser fácil acá para libertad? No, es remontable, pero se va a abrir libertad. ¿Qué le encanta? Cari, ¿cómo se llama el número 7? Artur. Artur, ¿sí? No, bravo va a ser. Bravo. Y bueno. Bravísimo. Bueno, ¿quereis algo movido? Escuchá un poquitito mi querido Ariel. Poné un poco hoy. Ahí te mandé a Cardinal AM. ¿Qué pasa con Johnny? Carrapicho, buen ritmo. No participen, lamentablemente es así, el fútbol argentino se fue al mazo, el nuestro está como está, Uruguay hace rato que no tiene, Colombia, Chile, no, se ardieron todos. Ahí está. Escuchá, mira, escuchá. La final de la Sudamericana puede ser Bragantino paranaense. ¿No viste lo que quiere hacer la Bundesliga? ¿Qué? Quiere hacer playoff para frenar al reinado del Bayern. Ah, claro. Y bueno, ahí también, ahí también le pasa lo mismo. ¿Sabes qué? La única forma de, no sé, de agarrar al Bayern una tarde, medio mal, claro, y ganarle, porque si no, no hay forma. Bueno, por eso, a lo que voy a lo siguiente, y Dani sabe muy bien, en la NBA, por ejemplo, Federico, Ariel, audiencia, hubo épocas, ¿verdad? Distintas épocas, donde aparecía, por ejemplo, un jugador, que rompía los esquemas, entonces, ¿sabes qué hacían? Cambiaban el reglamento. Pasó, por ejemplo, en la era de Jordan, pasó en la era de otro basquetbolista, no recuerdo, no es muy conocido, pero era un fenómeno, era atleta, era basquetbolista, no estoy recordando, leí su historia la otra vez, y el tipo hacía tantos puntos, creo que tiene el promedio más alto de puntos, nadie alcanzó su récord hasta ahora, hizo cien anotaciones en un partido, entonces, cambiaron el reglamento de la NBA, y van cambiando para que no haya esa brecha, entonces, yo lo que me pregunto, no sé si es decabellado lo que estoy planteando, pero, ¿qué haces con los brasileños? porque lo de Bragantino es diferente, Bragantino sí, hay que reconocer, es una escuela, no es como el Flamengo que dice, ah no, tráeme acá de Arracaeta, tráeme acá David Luis, vos te quedás, ¿cómo se llama? Gabigol, o sea, después está al lado del Atlético Mineiro, Hula, mismas cosas, hay incorporaciones multimillonarias, el gremio, las contrataciones que hizo, Palmera, tampoco se queda atrás de Palmera, ¿verdad? Entonces, y en la sudamericana, lo Atlético Paranaense, ¿verdad? que es más o menos parecido a lo de Bragantino que es un proceso, es diferente, pero a lo que voy, ¿cómo hace para frenar esto? Porque se va a volver el torneo brasileño o libertadores, es que la final de la libertadores puede ser la final de la Copa de Brasil, y no es un chiste, porque en la Copa de Brasil Mineiro y Flamengo son semifinalistas por otro lado, uno juega contra Atlético Paranaense y el otro juega contra Fortaleza, lo que vos leíste, el que hizo 100 puntos es Will Chamberlain, pero, ese, Chamberlain, ahí está, pero ¿sabes lo que pasa, Bruno, con el tema de los deportes norteamericanos? Esos reinados que se les denomina dinastías, son muy difíciles, más allá que ahora medio que le encontraron la vuelta para armar super equipos, y para no aburrirles demasiado, voy a citar nomás un ejemplo, allí, esto es como en el barrio cuando vos jugabas aquí en vos, con el capitán del otro para elegir a tus socios para el fútbol de barrio, está el sistema del draft que la gente habrá escuchado por el tema del fútbol mexicano, entonces, vos sí o sí tenés a los mejores jugadores de la universidad, y quién elige al mejor, el que tuvo la peor temporada, o sea, le dan la posibilidad de que se pueda reforzar, pero vamos al fútbol, no, por eso, y además de eso, tiene el tope salario. ¿Cómo hacemos para terminar el brasilerismo en el fútbol? Que digo, no, a ver, ellos no tienen la culpa. La respuesta está, pero va a ser una respuesta injusta de lo deportivo, porque vos, recién Federico citaba el tema de la bundeliga, acá si vos querés una solución para evitar esto, porque nadie va a discutir que son los mejores, no estamos hablando de que, uy, mira, llegaron por el VAR tipo Boca River en el 2018, vos sabés que ellos no hubieran llegado a esa final, si el VAR no, o no solamente el VAR, el tema de, se acuerdan del tema de la protesta de Santos Independiente, que acá Guanchope jugó contra Libertad sin estar habilitado, si vos sabes que los que llegan son los mejores y querés evitar eso, tenés que... Mira, vos lo mirás a Flamengo, podemos hacer un sondeo con los amigos de Guazá, el mejor equipo de la Libertadores para mí hoy es Flamengo, pero decime de lo que juega... Bruno, de todos los brasileños que están allí, decime uno que vos digas, ese no merecía estar allí, no, todos merecen estar allí, entonces, lo que vos planteas es, si, tu planteamiento es, ¿cómo evitamos esto? Vos me estás diciendo cómo evitamos que los mejores lleguen a las instancias finales. no, no, para que se me entienda bien, yo quiero equiparar para arriba, no para abajo. No se puede prohibir a los ricos ser ricos. ¿Cómo? No se puede prohibir a los ricos ser ricos. No, pero mira que a la otra no sé qué dirigente dijo que Flamengo contrata, contrata y no paga nunca, no está nunca al día en los sueldos y compañía, después deben, deben y así van bicicleteando. Pero del campeón, no, no, pero del campeón en Lima contra River están las dos máximas figuras todavía, ¿verdad? Adelante, Gabigol y Bruno Rique. Y ahora y Luis. No, no, pero digo que si no pagaba se pudieran haber ido a otro lado. El que no paga es San Paulo, por ejemplo, por eso lo de... Y no está en la Liga ahora. Y Santos, Santos se fue al mazo. Claro. Santos tuvo un momento San Paolo y grandes figuras, llegó a la final del año pasado, pero también ahora está en una crisis. ¿Sabes quién había sido crítico con eso? Y mira que eso lo podemos aplicar a la economía. Había sido crítico el manager de La Católica, que era Tati Bulhugasich, el que hay... Cuando él había dicho, esperan, voló de Brasil, sí, todo bien, pero esto es como el tema del crédito. Y pongamos el ejemplo de Dani Alves. Yo contrato a Dani Alves, le voy a pagarle 300 mil dólares por mes, un contrato de 24 meses. Bueno, pero... ¿Qué es lo que hago? Le pago los primeros tres, cuatro meses. Sí. Sueño que en esos tres, cuatro meses el equipo de Dani Alves gana el Libertadores Copa de Brasil, entonces yo meto el dinero para seguir pagándole... Claro. ...el tema de endeudarte para... Y eso están haciendo... Eso... Flamengo por ejemplo dice que hace eso. Y eso hacen todos los brasileños. Hace una bicicleteada, contrata a los mejores y por supuesto va pasando la etapa y va recibiendo dinero también. Pero yo te hago, por ejemplo, un planteamiento. A ver, eh... Mientras, para mí no está mal eso de abrir el juego de fichajes desde octavos hasta la final. Para mí octavos y punto. No, no, no. Pero vos no podés cerrar el libro de pases. No, pero siempre fue así, siempre fue así. No, no. Porque ahí sí, ahí sí ya le estás sirviendo en bandeja al que tiene mucho. No, no. ¿Sabes dónde está el problema lo haría el? Para mí. ¿Cuántos brasileños participan de la Copa Libertadores? Y muchos. No, no, tenés que saber. Cinco. Cinco. ¿Cuántos paraguayos? Cuatro. ¿Cuántos argentinos? Cinco. ¿Cuántos chilenos? Creo que tienen cuatro cubos también. No, no, no. No, no. Brasil y Argentina tienen más. No, Brasil y Argentina tienen ocho por ahí. No, no. Tienen más. No, no. Ellos si tienen un campeón hasta pueden meter ocho. Si tienen un campeón hasta pueden meter ocho. Digo, el campeón va solo. Hay mucha disparidad ya en la distribución de quienes están a participar. Yo creo que, Bruno, sin desmerezar nuestro fútbol nosotros metemos seis equipos y no, no, no. No llegamos. A ver, Brasil y Argentina nosotros podemos meter seis equipos. Nosotros podemos meter doce y no. ¿Puedo meter seis equipos? No, no, no. Está complicadísimo el tema. No pasa por ahí. O sea, Brasil y Argentina meten, para la audiencia, Brasil y Argentina meten dos equipos más que el resto que en esta edición en el caso de Brasil fueron tres porque el campeón de la edición anterior era brasileño. O sea, Brasil fue con siete. Argentina fue con seis. El resto va con cuatro. Y Argentina, otrora país poderoso en cuanto a su liga. Ahora tiene Boca-River. River-Boca es la única esperanza porque este año, por ejemplo, tenés Argentinos Juniors que llegó hasta donde debía llegar. Racing-San Lorenzo no pasa nada. Acá, mirá, es interesante lo que dice el oyente. Vasco, Botafogo y Cruzeiro están en la D. Cierto. Por ejemplo, viste que ahí hubo un desmadre económico. Dice, querés igualar para abajo. Y justamente recién, hombre, dije eso, ciudadano, no sé cómo decirte, hombre, chaval, muchachito, no sé, justamente lo que estoy diciendo. Pero eso no tiene que ser. ¿Cómo? Paraguay, pero ¿cómo llevás a ser campeón de la libertad ahora con los equipos de Brasil? Aguantame un ratito, por favor. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándolos o nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo, comunícate al 021-495-950. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo. 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde dos detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartí Light Holanda la marca Light número uno. La salud de cada día. No, no, sí, vamos a terminar relatando en portugués todo lo pareciera Libertadores, hermano. Yoga para... Va tocando... Es que ya lo vimos en la final de enero de este año. Fue una final, repito, el espectáculo fue malo, pero muchísimo tuvo que ver la postura del relator y el comentarista. ¿Vos sabes qué? Ya vimos en las semifinales también donde hacían un pedido expreso a la comedora. O estudiar más. La otra vez, no me acuerdo, Palmeira Mineiro porque el jugador preguntó Klos y le dijo, no, aunque no está más hace rato, le dijo el cronista que está empapado en el tema porque tiene que estudiar, ¿verdad? Pero hay que estudiar más fútbol brasileño para tener... No. Había preguntado por un jugador que ya no estaba hace rato. El año pasado fue viral, ya que justo lo mencionamos ayer cuando charlamos con Cris Martínez de Guachipato. Hay una donde cuando Santos le hace partido a Boca en una de las semifinales. Ah, ¿nos lo ponían a Sotel o nos lo ponían? Pero este Sotel no es medio bueno, ¿eh? No, no lo conocían. O sea, ellos conocen al 4 de Ferro y se pasan hablando 20 minutos del lugar a Chicago contra Aldo Sibir y decían, uy, mirá... Pero yo creo que el hincha paraguayo disfruta del fútbol brasileño, disfruta de Flamengo, disfruta... En Asunción se ve poco. No, no, no. Él decía al día, no, día, no, no. Espera, vamos a ver el listán por WhatsApp a ver qué piensa la gente sobre lo que estamos planteando. Atender lo que dice el diario Olé, por ejemplo. Hay una parte donde Mariano Klos, por ejemplo, le ataca mucho a CNM, al director de árbitro brasileño. No le gusta. Está incómodo. Acá está en el relato. No, ¿vos a qué eso le ha pasado? Aburrido. Con su relato de... Tanto la persecución y se agarra a Mariano de eso que le ha pasado en un partido de Champions cuando derró el árbitro. ¡CenM! Y se le fue. Se le fue. Se le fue. No, lo dijo a propósito. No, no, después pidió disculpas. Ah. Pidió disculpas. No, se equivocó. Se equivocó. Porque le bajan, le bajan. De Tan ya tenía incorporado en la mente esa persecución. Ya se volvió. Incorporada a Tilla. Sí. Sí, 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 sí. No, no, pero... Lo único que fue. Pero yo sentía ellos están con un desánimo hacen la transmisión del partido que vos decís. Es que la final del año pasado, Bruno, fue... Bruno. Fue muy evidente. Tengo un informe. Nosotros viajamos para la final de Belo Horizonte. Ah. Viajamos de San Pablo a Belo Horizonte con Clos Niembro y... Este, Pellegrini. Vamos a ver la cara de los tres ahí cuando se iban viajando para transmitir Mineiro, Olimpia. Con un... Una cara, pero, de desés. Terrible. Podría haber sido el nivel de cara. Claro, claro, claro. Digo nomás que... Imagínate que ahora lo hacen de estudio, menos, pero... Mira, por ejemplo, Federico, el día que tuvimos la final de la Libertadores Mineiro-Olimpia. Sí. Los argentinos, vos te das perfectamente cuenta que iban por Olimpia, querían que Olimpia sea campeón. Claro. Imagínatelo, o sea, y siempre van... Chilenos versus un saludo chileno. Claro. Y... Mira, que ellos tienen una pica chileno-argentino. ¿Verdad? Cualquiera menos... Acá, por ejemplo, Olé dice, gracias al colega que me envía, lado B de los superequipos brasileños, la impactante deuda de Atlético Mineiro. El balance le arroja un pasivo fuerte al actual semifinalista de la Copa Libertadores que tiene a Jul y Diego Costa. Diego Costa lagarto que estuvo en el Atlético de Madrid para que se ubique la gente. ¿Sabes cuánto debe el Atlético Mineiro? Tirar una cifra. ¿Cien millones? ¡Ja! No, hombre, qué ingenuo que eso va a desearía. Equipate para el verano, precios imperdibles, en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores, las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras treinta sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Esto es bueno conocer, Ariel. Esto no es con una... vos que sos soltero, hermano, querido. Esto tenés que tener en la punta de la lengua. ¿Cómo se llama Pedro Puebla? Por el tema sonido, sí, la rodilla. Esto es música de churrajería. Estamos fanos, ¿qué tal? Está con el teclado, está con el teclado el tipo ahí mientras todos andamos y nadie le aplaude. A mí me da una pena. El tipo se está matando con el teclado y nadie le aplaude. ¿Qué churrajería? Sí. Lo cierto es una boda al amor, al romanticismo. Pero toca, toca, el tipo con el teclado en la churrajería. ¿Vos sabés que me está por todo ahora esa picañita, hermano? ¿Viste? ¿Viste, pero es cierto? ¿Vos sabés que los sábados a la noche y los domingos a la mediodía tocan la mayoría? Y nos falta que le conoce, el tipo se hace brasileño y siempre aparece ahí que le conoce, que no es brasileño. Por ejemplo, en Ogaucho está siempre un mimo cantando el Morocho. Sí. ¿Señor? Sí, sí. Un amigo, yo le saludo, yo le quiero muchísimo ante Ojo. Su palo es Roberto Carlos. Es muy, es capísimo de Roberto Carlos. Roberto Carlos te saca, ¿sabés cuál es? Yo de Daya, ¿eh? Ese, ese, ese tipo soy yo, ese tipo soy yo, Roberto Carlos, el tipo saca. Señor de Dada, ¿sabés dónde actuaba mucho también acá en el hotel que está acá cerca? Ah. El Granado Parque actuaba mucho también. Pero de los nuestros, ¿sabés propuesta? ¿Cómo hacer con el fútbol brasileño? ¿Saben cuánto debe Atlético Mineiro? No. 240 millones de dólares es la deuda actual del Atlético Mineiro. Hace poco, disculpame, hace poco perdió una demanda de casi 10 millones de dólares con Ronaldinho. O sea, no es que perdió, ya la había perdido y le tuvo que pagar. Ronaldinho que perdió mucho dinero, ¿verdad? Por todo lo que le pasó en la vida y el último evento aquí. Le ganó una demanda a Mineiro de casi 10 millones de dólares por el famoso derecho de imagen que no le había pagado nunca en aquel 2013. Ah. Imagínate cuántos años después tuvo que pagar Mineiro. 10 millones de dólares. Cerca de 10 millones. Creo que fueron 7 millones clavaditos lo que cobró Ronaldinho como resarcimiento. Y acá, acá estamos todo enloquecido por 50, 60 millones de deuda de Olimpia y Cerro y mirá lo que deben estos... Y ahí está lo que contratan, pues. Ahí está lo que contratan. Claro, pero también... No, pero entonces que Olimpia y Cerro traigan a los jugadores estrella también y ¿sabes qué? Y le bicicleten, hermano, hasta, no sé. O eso es muy peligroso. Pero pregunto, no sé. Porque a ver... Para, para, trajo, trajo, trajo. ¿Cuántos meses cobró Polenta y compañía? ¿Pasó eso también? No, no, pero yo te hablo de... No, no, pero te te hablo de lo nuestro. Un tipo, un tipo de sesenta mil dólares. No, no van a querer venir acá. No, pero acá, la última vez que charlamos con Marco Trobato, cuando le dijimos el tema de, a ver, para qué sentía, pasivo, no deuda, y era justamente, vos tenés que... Por eso ya vamos a ir a un campo más de economía. El tema es, vos tenés que endeudarte para buscar el premio gordo. Los atléticos mineiros, muchos de esas deudas, ¿sabes qué? Seguramente, ellos están construyendo un nuevo estadio. Un estadio, pero fabuloso, que va a hacer que el Mineirão se parezca a un estadio del pasado. Y vos no viste la cancha nueva del Palmeiras. El Palmeiras tiene una cancha nueva, Dani. La nueva, la nueva. Impresión. Dani, Claro, la de dos años atrás. Claro, Es que, yo te digo, Brasil, Brasil pegó el salto, es europeo, los estados, el Arena do Corinthians. Claro, pero ellos, a ver, el Manea, rincha, ¿sabes quién empezó eso? Ya que estábamos hablando de los procesos del Atlético Paranaense. Paranaense, fue con su Arena do Baixada. Es más, ¿se acuerdan que en esa época era toda una novedad que ese estadio tenga un nombre comercial cuando no era? Quio Cera Arena. Exactamente. Yo estuve en el partido de Cerro Boca, ahí con Dani da Rosa, era comentarista, la vieja cardinal. No, no. Sí, sí, jugó. Cerro Boca, no, no. No, Cerro Boca, Cerro, no, Cerro Paranaense. Por eso, en el Kiosera Arena se llamaba. En 2005. Y vos sabés que yo me quedé con la boca abierta, el estadio que tenían en Curitiba, estamos hablando del Atlético Paranaense de Curitiba, vos sabés que Dani, entramos a la cabina y tenían baños individuales, bocaditos, agua mineral, la cabina era, vos decías, esto es un hotel cinco estrellas. Estamos hablando de hace más de 15 años. Internet tenía, ya tenían LCD, todo. Y tuvieron que hacer dos o tres refacciones porque ese estadio tuvo que ser mundialista. O sea, lo que te quiero decir nomás es para no salir demasiado, porque el fútbol brasileño es apasionante como fenómeno, que ese equipo que vos decís, el lado B de los 200 millones de pasivos, ahora está construyendo, no sé si el año que viene es el centenario o algo así, es más, ellos querían que San Paoli sea su técnico del centenario, ellos están construyendo un nuevo estadio. O sea, es lo mismo que ahora, por ejemplo, ya que estamos hablando acá del plano local. Olimpia, vos decís, bueno, ¿sabés qué? Bruno te sale y dice, estamos construyendo un nuevo estadio para 40 mil personas. No, no, claro, Bruno hablaba de Palmeiras, hablemos de Gremio también, que dejó el viejo y querido Olímpico que estaba en el centro. El Inter no tiene nuevos estadios. No, no, el Inter refaccionó para el Mundial y le va a ir arriba. Otra cosa me dice aquí Darío de Nueva York que siempre nos escucha, hace un par de años los ingleses tuvieron la misma situación, final de Champions y final de Europa League, ¿verdad? Sí, sí. Y también hubo una polémica que España y Italia quedaron rechacados, pero... La final de Liverpool, Tottenham Champions y Arsenal y Chelsea de Europa League. Acá, por ejemplo, me dice Juama, dos pisos de subsuelos para estacionamiento tiene el Arenado Baixada, el Atlético Paranense. Y vos sabés que la gente acá tiene el concepto que Paranense es un equipo y de Morondanga de Brasil. No, no, no sé si fuiste... No, ¿en serio? Vos sabés que hay un muy lindo artículo de Globo en la previa de esta semana donde habla de dos modelos diferentes pero que en algún momento se cruzan porque los Atléticos Paranense, ellos, inclusive Bruno, cambiaron su escudo, cambiaron la denominación, le pusieron el tema ese de la H, ellos fueron los primeros en decir, yo voy a negociar por mi cuenta. ¿Se acuerdan que hubo un clásico de la zona que mostraron por YouTube? Fueron los primeros en romper con Globo. Es verdad que es mismo en el estadio. Estamos hablando de lugares... Acá está Bruno, pequeña bicicleta pero al fin me envía el amigo Fernando Coda, gracias. En medio de la crisis económica, Santa Fe recibió un fallo a favor de 600 mil dólares por parte de la FIFA debido a una vieja deuda de Mineiro por la transferencia del delantero juvenil Dylan Borrero. Y después hay otra de 825 mil dólares con rentistas. Esta es más nueva. Si uno no podrá transferir por tres pedidos de paseo. O sea, ellos contratan muchos juveniles y no pagan. Ahí está la plata para los de arriba. Si Atlético Mineiro tiene chances, gana la Libertadores y la Copa de Brasil, le decimos a la Copa de Brasil paga más que la Libertadores. ¿Cuánto dinero metes y te da chance de ir al Mundial de Clubes donde la FIFA te da otra vez un plus? No. Por eso el tema de... Bruno, llevaron 20 mil hinchas al Mundial de Clubes y no jugaron la final. De verdad que rompieron todo allá en Japón, fue. No en África, fue. Bueno, en Marruecos. En Marruecos. Estás hablando porque... 20 mil hinchas llevaron a Marruecos y no jugaron la final. Yo le pregunto el debate, el punto de debate acá es cómo hacemos para que no haya un imperialismo futbolístico de Brasil. Acá me dicen, me corrigen, Bruno. No, es arena do baixada, es arena du baixada. Y bueno, y vamos a tener que ir aprendiendo portugués, hermano. Ahí, pues también, es música obvia portugués. ¿Por qué? ¿Por qué él le dice Charlie Brown? ¿Qué es lo que vos te imaginas que esto es? ¿Eh? ¿Tiene que ver con el actor? Poné un poco hoy, levantá. ¡Qué barro! ¿De cuerdos qué? ¿De qué día? ¿Cácer? Ah... Este es Benito de Paula. Bueno, Charlie Brown era un diplomático británico, ¿verdad? Que llegó al Brasil, ¿verdad? Y... No, no, vale googlear, Ariel. No, no, no. Deja la... No, no. Entra de poco, sirve. Le voy a cortar la computadora. Me cauto ese taller multimarca, representante oficial de los productos ARB, accesorios 4x4, rigid, iluminación LED, suspensiones, skin shocks, servicios adentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo, Mecauto S.A. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás por eso, te invita a probar sus nuevos horrones, naturales, coco, frutos rojos, limón, morocu, ya frutas, parezcan ser una botella, Tres Leones a ron. Atendemos, Ariel, hasta mi mamá ya se metió en el tema, escuchamos, Ariel. A ver. El cantante que está pasando mi hijo es Benito de Paula, de mi época, de obra. Se manda la boca en el... Bueno, señora, saludos, mamá. Te cuento la historia rápido y debatimos el tema central. Después hablamos del campeonato, mañana comienza la fecha. se ha librado a un diplomático británico que fue a Río de Janeiro, Brasil, y cuenta la historia que al llegar miró él y dijo esto no más picó lo que es Brasil, que tanto que Río de Janeiro, que tanto ustedes le hacen a la haraca como diciendo coja que la... Entonces Benito de Paula se inspira y escucha la letra y dice te puedo mostrar la torcida del flamengo le dice, le hace una... una letra espectacular al amigo de todo lo que tienen los encantos de Brasil. Bueno, se acabó acá el tema. Hay otro tipo de ritmo más que tiene que por lenta de entrada eso que ganaba Lesco. Mirá la tema. Es que... Pero donde quiere bajarle ya la rubia y no sé y buscar un poco para debatir Ariel para entrar en debate tiene que ser algo acalorado un tema brasileño dice. Eso. No, no, muy lento como... Esa es lambada no te acuerdas ese disgusto a ver. sí. Esa es lambada. sí, Sí, ya otro lado. Danza la botella como hace... Hay uno de medio... Le veo a Ariel agachándose mano y se nos queda lesionado y se queda en el piso. No. Bueno, ¿qué hacemos con los brasileños? en la pregunta. Bueno, ¿qué propone? Entra por favor, Edgar. Cada uno con su propuesta. ¿Qué hace? Yo tengo una idea medio... Si disfrutas manejando con los cinco sentidos, Forza de Petro Sur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la Nafta Forza 96 el diésel S10. La fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petro Sur. ¿Sabías que si sos cliente y de esa podés ganar dos LSD? Simplemente actualizando tus datos personales. Es rápido y fácil. Solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py Enviar un WhatsApp al 0972-413 sin opción 6 o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar. Y de esa máximo respalda su inversión. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Pasé tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Querés un vehículo cero kilómetro usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura en Arena Motors. Acelera el futuro. Más información al 0981-491-687. Arena Motors. Avenida Santa Teresa. Y Coronel Escurra. Asunción. Bueno, ¿qué propones vos, Federico? Y no hay un mecanismo como para pulir, no permitir. La verdad que se había puesto el tema que no podían jugar, acomodar. Pero cómo sé si los cuatro que llegan son brasileños. La verdad que se hizo después de San Pablo, dos finales brasileñas. San Pablo Inter y San Pablo Paranaense que no podían llegar dos equipos del mismo país a la final. Se hizo, se movió. Sí. Fíjate que en esta edición, por ejemplo, no se puede dar porque hay tres de cuatro. No se puede eliminar ya antes ello. Que se haya... Yo eso... Yo lo que propondría a la Comebol es que ya haya cruce entre brasileños entre primera, segunda rueda. O etapa, perdón. Entonces, evitas... Porque si no, por un monopolio... Permitime el verbo, eso sería mediocrizar el torneo. ¿Y qué propones? No, no. Dígame, yo escucho ideas. No, no, pero el tema es que por eso cuando te decían, hoy por hoy, si todos coincidimos que los brasileños son los mejores. Y el planteamiento es que no lleguen los brasileños, tenemos que equiparar para abajo. No hay forma. Bueno, Dani, pero son los mejores porque tienen plata, hermano querido. No, 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 es solamente la plata. A ver, Bragantino y Atlético Paranense tienen tanta plata para llegar. Pero ¿acaso no compró, por ejemplo, este Praxe del Red Bull de Bragantino en siete millones de euros? Seis millones de euros al Inter. Y bueno. Sí. ¿Y quién va a comprar acá en Paraguay seis millones de euros? No, no, pero a ver, yo creo que dos cuestiones diferentes. La sudamericana todavía es peleable. No, yo ya no creo que sea tan fácil mirar. No, la final del año pasado. El año pasado jugaron dos equipas de defensa y justicia y las no jugaron. Dani. La sudamericana yo no meto en esa. Pero ya los brasileros están metidos también en la sudamericana porque Gremio, por ejemplo, se preparó con todo, le trajo a... ¿Cómo le fue? No, y se fue rápido, entiendo. Es más, Bragantino, vos sabés, Bruno, para la gente que no siguió la campaña de este equipo, que está a punto de ser finalista, salvo que Libertad remonte el próximo miércoles. Bragantino estaba casi eliminado y en la última fecha se dio una combinación de resultados. Ellos ganaron y creo que fue Melec el que perdió. O sea, Bragantino, vos te dije, ellos en su planificación decían luchar por un título en el 2022. O sea, yo la sudamericana la saco. La sudamericana todavía es terrenal. Las Libertadores, no hay forma. Acá lanzan varias ideas. Por ejemplo, dice, demasiado cupo para los brasileros. Otro dice, que ya no puedan fichar, solamente puedan fichar hasta la primera etapa y después ya no más. ¿Y el resto? O sea, y nosotros, o sea, el otro bloque. ¿Y cómo hacer, hermano? Entonces, Ariel, ¿qué idea vos tenés para frenar a los brasileños? Primero, esto habrá que ver si los fondos son genuinos. No, no, los fondos financieros. Financiero. Porque si no es lo que te dijo el oyente, si los fondos son dudosos, me parece también que el Fair Play debería aplicarse para comenzar. Para que Paris Saint-Germain compra lo que compra porque es genuinos. Y bueno, pero por lo menos hagamos algo. Lo que quería investigar porque ganaba todas las licitaciones de España. Sí, pero no sé. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y después, por ejemplo, ahora hay una legislación, ¿verdad? Decídese la opinión. Y sí. Ahora, la legislación, por ejemplo, esta de incorporación de jugadores, ¿de cuándo era que un equipo ya podría incorporar a otros jugadores que ya jugaron anteriormente por otros clubes, Copa Libertadores y todo? ¿Verdad? Eso, por ejemplo. Porque esa reglamentación es para los poderosos. Ahí comenzamos, por ejemplo. Entonces los Flamengo y compañía, uno que brilló en primera etapa, en octavos, o en cuarto, ah, Federico Arebreño, listo. ¿Cuándo cuesta cinco millones? Abre la billetera, en buncha. Venga para acá, Federico Arebreño. Cerro Porteño inauguró el estadio, ¿cómo se llama? ¿Dubayaba? Sí, Arena Dubayaba. En el 99, nos dice Don Luis Lescano. Había inaugurado ahí en un amistoso. Por lo menos paremos de legislar normativas que solamente favorecen a ricos. Que es, por ejemplo, este caso puntual. Pero lo que pasa es que esta es la tendencia. Esto sería lo mismo que nosotros seamos una radio de Eslovenia y estemos debatiendo cómo hacemos para que a la Champions no lleguen los de siempre, los del bloque occidental. Entonces uno se pone a preguntar, esos reglamentos propoderosos, ¿por qué lo ponen? Y ahí es donde vamos a encontrarnos otra vez con una verdad incómoda. Que al mundo, o sea, el mundo quiere que lleguen los poderosos de siempre. En el caso de Sudamérica hay un, se bastardea un poco porque es un solo país. Pero, mirá, cuando llegaban Brasil-Argentina, Brasil-Argentina, todo era abrazo y joya. Porque era la final, cuando se dice la final ideal. En la final ideal no están ni Paraguay, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia. Es más, otra vez, entre ese bloque de ocho se canibaliza. Pues yo te preguntaría, ¿por qué Chile y Colombia tienen el beneficio de entrar en repechaje dos? Y nosotros entramos en repechaje uno. Y solamente es una punta plata, porque no me vas a hablar de performance deportiva. Pero, ¿se puede, por ejemplo, poner un tope económico de que hasta cuánto pueden gastar los equipos brasileños, por ejemplo? Digo, no sé, consulto. No, porque ahí entraríamos con el tema de lo anticonstitucional. Porque vos conmigo el pienso para decirme a mí Brasil cuando mi ley me protege a gastar X cantidad. Ah, bueno. O sea... Entonces está muy complicado. Vamos con los amigos. Y se va a pasar. Pero salimos... Bueno, pero nadie me dio una idea todavía. Salimos otra vez lo mismo. Te podemos dar ideas, pero van a ser todas ideas que van a atentar. Con el tema de ayer, salimos lo mismo. Y ustedes acá trajeron de vuelta a colación los ejemplos. Los que llegaron, a lo mejor, no siendo muy poderosos económicamente, pero los que llegaron con trabajo. Barcelona, de Guayaquil, por ejemplo, un ejemplo de... Estaba trabajando. Barcelona, defensa y justicia, independiente de Valle. Cada año está mejorando. O sea, hay... Yo lo que creo es que esto... Bueno, libertad mismo que está en semifinales. O sea, libertad mismo que está en semifinales. Sí, pero el modelo de libertad es otro. Sí, ya sé, Dani, pero igual llegó, se hizo un esfuerzo. Sí, no, no. Me parece que es reconocible que haya llegado a semifinales. No sé si va a pasar. No, no, no. Yo lo que te digo es en el tema del modelo de gestión. Fíjate que yo te citaba lo de Independiente de Valle, lo de Bragantino, lo de Barcelona, lo de Defensa y Justicia. O sea, porque no vamos a decir que Defensa y Justicia tiene la billetera que tiene libertad. Y Defensa ya llegó a la final, ganó, jugó, ganó la recopa, le ganó a Palmeiras. Entonces, voy nomás a que en el tema de la gestión. Y en algún momento, yo creo que va a ser el siguiente gran debate. Este tema de... las sociedades anónimas, clubes sin fines de lucro, porque vos ahora le preguntás a muchos hinchas, porque había una época donde se lo miraba tipo el anticristo, el tema del gerenciamiento. Y ahora ella se lo mira con cariño. Ahora mucha gente acá dice, hinchas de clubes muy tradicionales, ah, mira, ¿por qué no hay un RB que venga a hacernos el salvataje? No, pero eso va a significar que tú... No, no importa, yo quiero ganar títulos. No, generar fuente de trabajo, oportunidad para los jugadores. Fíjate, Bruno, la Premier League, o sea, el fútbol más tradicional del mundo es el inglés. La Premier League, todos los equipos que nosotros decimos, uy, qué modelo, todito tienen dueños extranjeros, no hay ningún inglés que sea dueño. Norteamericano. Árabe, o sea, los jeques, rusos, norteamericanos, entonces, se apunta un poco a ese fútbol, porque de segunda edición para abajo, sí es un poquito más romántico, entonces, a eso va, entonces, al final, conectando con lo que ayer se debatió, y lo de hoy, va a ser, vos querés ser competitivo, sí o sí necesitas un capital, un piso que es cada vez más elevado, si no llegalo a ese piso, es como en un partido de póker, o en una mesa, no, si no tenés tanta cantidad de fichas, ni siquiera te sentás, andás a mirar ya en la tercera línea, en la cuarta fila, y más o menos ahora, nuestros equipos están allá en la octava fila, mirando cómo se juega la Libertadores. Vamos con audio, WhatsApp, Edgar, y después hablamos del campeonato, por favor, novedades de los clubes, vamos, vamos, el primer audio, WhatsApp al aire. Yo no conozco, gente que vea fútbol brasilero acá en Asunción, en Ciudad Leticia, sí. Y otra cosa, nosotros no podemos competir con los fútbol, con los equipos brasileros, la única forma es que, por ejemplo, un grupo como Red Bull, compre Olimpia, o gerencia, o el fideicomiso, este, meta una cantidad de guita, y podamos traer jugadores, la única forma. Aún no decidís qué color pintar tu casa, detalles, el socio, Recicolor Pintura, dispone de 30 mil colores, para elegir a tu gusto el de la patrona, Recicolor. Buenas tardes, Bruno, mi salud y respeto también ahí a todos los componentes de tu mesa periodística, deportivo, ABC Cardinal, realmente todo está muy competitivo, Bruno, yo creo que Libertad tiene todavía posibilidad de remontar, todos tratan de mejorar, solo que Olimpia sigue en la cola, vea el comentario mayor, Bruno, porque imagínate, le sube todo, sube todas las cosas de altura, sube la carne, el asado, todo, todo, sube gas, combustible, y el único que se mantiene estático en un lugar es Olimpia, en la cola, abrazo Bruno, voy a seguir, cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de cerámica Itagua celular, 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151, cerámica Itagua SA, calidad irrepetible, seguinos también en Instagram, a ver, audio, con relación a Roque Santa Cruz, Roque Santa Cruz, pero ese conozco, es nuestro tema ahora mismo, gracias a los oyentes, muy querido, muy amable, yo suelo ver los partidos, del fútbol brasileño, pero naiguto y hermano, aburridísimos son, parecen Palmera, y no sé contra quién, parece un partido intermedia, no juegan a nada tampoco, es la Libertadores, no se destacan, oye, que es un hichillo, y bueno, casa imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos, para decoración del hogar y oficina, realizamos confecciones e instalaciones, de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, zábalas y entredones, también insumos de tapicería, de la mejor calidad y precio, acuarinas, telas y los espumas, carpas, pisos de gomas, casa central Herrera, mil diez, sucursal, avenida Eusebia Ayala, y avenida Fernando de la Mora, seguimos en Facebook e Instagram, arroba casa imperial, S.A. A ver, vamos con más impresionante, la cantidad de audios, que estamos recibiendo, Bruno y amigos, yo estimo que, como están opinando, yo creo que va, a una mayoría, que, al fútbol brasileño, por esta parte del país, no le estamos viendo, o no nos interesa, salvo la ciudad del este, que prácticamente ellos, como tienen la facilidad del idioma, entonces, es más accesible a ellos, tanto en fútbol, y todo lo que acontece, en el Brasil, porque depende mucho de ese país, y en cambio, acá por todas estas zonas, yo creo que la mayoría, estamos con el fútbol, argentino, ¿qué tal Bruno? Saludos de la mesa, no se puede comparar, el fútbol brasileño, pero con el nuestro, geográficamente, luego ya no se puede, ellos son un país, de más de 200 millones, y el club más pequeño, ponerle que tenga, 20, 30 mil socios, al día, y acá, qué sé yo, el máximo que le tiene, es 2 mil, 3 mil, entonces es imposible, nadie va a venir a, a querer invertir acá en un club, uno lo somos poco, y otro no tenemos la cultura, de asociarnos, y pagar la cuota de los socios, Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud, ofrecemos medicina integral, de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud, y el bienestar, como centro de su actividad, gracias a su plantel de prestadores, diversos alianzas estratégicas, y un fuerte compromiso, con la medicina preventiva, seguinos en nuestras redes sociales, arroba Santa Clara, medicina prepaga, y entérate más, o llamarnos al 418, 0146. Yo creo que si bien eso del, fichaje se podría aplicar, también creo que con trabajo, se puede equiparar a los equipos, brasileros y argentinos, un ejemplo, que no es muy, que es muy reciente, es la independiente, lo hay que le ganó la recopa, al Talmeiras, Papi Bruno, parece que yo, estoy cuidada por la, a veces al este, oñetela, como si fuera que bien, por acá me, sale un poco bajo tu oído, disculpame por favor, ¿Qué tal Bruno? Saludos a la mesa, Bruno Alcánsio, al este si se ve, Brasil-Eirán, campeonato brasilero, argentino, hasta así, pero Brasil, Brasil, cada año tiene, no sé yo cuántos campeonatos, si o si nomás, luego van a ser mejores, o más competitivos, que nosotros, nosotros, nosotros tenemos apenas, tres campeonatos por año, te enviaron un giro, de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, o de cualquier parte del mundo, acercate ya hasta una de las agencias, de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado, de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura, Facebook, Grupo NSA, Instagram, arroba, NSA, griega, WhatsApp, más, 59521, 289, un mil. Hola Bruno, Dani, ¿qué tal? Ese tema del consumo del fútbol brasileño argentino, yo creo que hacia el este, que se consume mucho fútbol brasileño, porque, por la ubicación misma, y el relacionamiento que ellos tienen con los brasileros ahora, pero ese tema del consumo del fútbol argentino, eso era antes nomás cuando había solamente una empresa de cable acá, Bruno, cuando eso nomás con lo que se consumía demasiado fútbol argentino, porque era lo que, puro canal el argentino, era lo que había en esa empresa de cable. Me ha te copio Bruno, no me ha te aporté, desde luego a Bruno, legalmente, no sé cuántas veces llegué a ver el fútbol brasileño, pero no da injusticia, sinceramente digo, hay partidos que re aburrido, es muy interesante, partidos de barrio, partidos del interior, da más gusto que eso. bruno, bruno, lo que estaba grabando para la banca, lo que había disparado, bruno, Chris, Sale abajo todo, yo disculpame No, no, acá es difícil que cambie algo Mientras los clubes dependen Algo, señor presidente Para este cotado No podemos En contra del fútbol brasileño El que puede, puede es amigo Ellos producen muchos jugadores Es como si fuera que vos tenés una huerta Y tu vecino también tiene otra huerta Y él produce más Su zanahoria Tiene más buena raíz Porque su suelo es más fértil La misma cosa en Brasil produce más jugadores Por eso está plagado el fútbol mundial De jugadores brasileños Y bueno, y tiene la billetera más gorda Ella es pota, el que puede, puede es amigo Para esas molestias de garganta Dolor, picazón o irritación Llegó mentolina caramelos Conocí los sabores que alivian Menta, cherry, miel, colimón y mentolina max Alivia tu garganta con mentolina caramelos Mentolina caramelos Sabores que alivian De laboratorios Catedral Abone, la marca que une generaciones Tiene productos para todos los días del año Abone cuenta con biblioratos Carpetas, sobres, hojas Y todo tipo de suministros Para el trabajo en la casa O el trabajo en la oficina Abone calidad que une generaciones Ya vamos con Juanma, Johnny, Gerardo Vamos a recapitular, por favor Intermedia, tema campeonato paraguayo Última reta del debate Y la participación de los oyentes Bruno, cierto lo que dijo Un oyente No da gusto con los partidos brasileños Miércoles y domingos Yo se lo veo Lo único que más o menos da gusto Porque el relator Un tabra y así como vos también es Que relata la gran puta Lo único bueno Y otra cosa Bruno Yo estoy segurísimo que No es un tema de dinero Acá es un tema de formación y de actitud O si no Preguntémosle a Leicester En Inglaterra Cómo salió campeón Prácticamente sin tener el presupuesto De lo que tenían los otros rivales Pero tenía un equipazo Canté Vardy Y notaba Mare también en ese equipo ¿Sí? Ah no, aquí pasó tenía ¿Qué tal Bruno? La mejor tirada Para que sea más competitivo La Libertadores contra los brasileños Es que la Comebol Le obligue a los clubes A que Refuercen con jugadores De calidad también Y que la Comebol También le ayude También a los equipos Para que sean La Libertadores competitivos Que le ayude Deja un buen ingreso Para que puedan reforzar Cada equipo Clasificado Creo yo Así que solamente Va a ser competitivo Para los otros clubes También Que se refuercen Muchos Ellos que traen Jugadores de calidad También Porque Como nosotros jugamos Acá Nuestros campeonatos Jugadores Así de juveniles No vamos a llegar A lo nada lejos Gracias muy amables A la vuelta Campeonato A la vuelta Edgar y Antonio Galeano Jugadores de San Pablo Justamente Un paraguayo Jugando en primera división Joven Salió de nacional Antonio Galeano Nuevo Ford Ahora Puedes tener Tu primer Ford En cuotas De tan solo Doscientos cuarenta dólares Con la máxima Conectividad y seguridad De Ford Con Conocela Y Ejendato Tres Test Drive En Tapero Vizal Llamando al 021671900 Con Ford Llega más lejos Una buena salud Nos permite Disfrutar De todo lo que nos gusta Tenemos una trayectoria De más de cuarenta años En el mercado Ofreciendo a nuestros Beneficiarios Coberturas inmediatas Con servicios de última tecnología Y profesionales Altamente capacitados Nuestros planes Familiares y corporativos Están adaptados A tus necesidades Para brindarte Un mejor estilo De vida En Reiva Medicina Prepaga Queremos cuidarte Consultar nuestros planes Al 0994 310 419 En Reiva Te cuida Apostala La única casa De apuestas deportivas Del país Te invita Que apuestas De manera confiable No formes Parte de la ilegalidad www.aposta.l Aposta legal Aposta sin riesgos Cada día Los dispositivos electrónicos Requieren de más energía Por eso Duracell Viene nueva y mejorada Preocúpate menos Por quedarte sin energía Y usa tus dispositivos Por más tiempo Que es lo que más te interesa Duracell Dura más Mucho más Tienda multimarcas Una nueva forma De caminar Con elegancia Las últimas novedades Emprendas Y calzados deportivos Al mejor precio Visítanos en Rota Mariscal Estigarribia Entre Hernandaris Sargento Silva San Lorenzo Hacemos envíos A todo el país Celular 0981-695-171 Con tienda Multimarcas Pisas fuerte Lácteos La Fortuna Te invita a conocer Su más variada línea De productos Leche entera Descremada Lácteos Quesos Dulces de leche Crema de leche Para todo lo que hagas Elegir el sabor inconfundible De Lácteos La Fortuna Búscalos en tu punto de venta Más cercano Lácteos La Fortuna Una industria familiar Casa Marco Para su cristal templado Templex Más de 60 años En el mercado Con 4 fábricas 6 centros De atención Casa Marco Pasión por la calidad Teléfonos 021-506-1040-228 632-490 Seguinos en el Facebook Hierro Par Es el principal proveedor De materiales Siderúrgicos Del país Y por eso Ahora somos importadores De ángulos Plancholas Y perfiles En todas las medidas Mejoramos Cualquier presupuesto Hierro Par Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia Teléfono 220-894 Cuando no hay huellas Lo difícil es dar el primer paso Lasca Es el pionero y líder De la industria farmacéutica En Paraguay Laboratorios Lasca 85 años Creer para crecer En cambios En cambios Erendahueto Ofrecemos el mejor precio Del mercado En servicios De cambios De monedas Extranjeras Giros nacionales Transferencias De dinero A distintos lugares Alrededor Del mundo Solicitan Asesor Al teléfono 061-514-920 Internet Internet En Paraguay Está en alta Preparar tu empresa Para este mercado Ingresa ahora MaxDominus.com Y registra Tuempresa.com Desde 39.000 guaraníes Por año Hospedaje corporativo Con ilimitadas cuentas Nombre Arroba Tuempresa.com Visita www.maxdominus.com La forma Más rápida Y fácil De tener presencia En Internet La mejor cobertura Médica del Paraguay Para que viva Intensamente Fleming Medicina prepaga En Fleming Desarrollamos planes Que se adaptan A sus necesidades Y posibilidades Asistencia Las 24 horas Cobertura médica En los mejores Sanatorios del país Llame ahora Al 021-729-6060 Fleming Medicina prepaga Viva Intensamente Con el Beer Cooler Mi idea Disfrutas De tus cervezas Bien frías Sin congelarlas Hasta menos 5 grados Vos elegís La temperatura ideal Una combinación De botellas Y latas Para tener Tus bebidas Frías En tu lugar Favorito La experiencia Mi idea Con su Beer Cooler Será inolvidable Mi idea Número 1 En el mundo Encontrar el Beer Cooler En las mejores Casas de electrodomésticos Del país Representa Y distribuye Britán Sociedad Anónima Por qué esperar Un día especial Para disfrutar De la explosión De sabores De los chorizos Ochi Estamos en un año Diferente Pero donde hay Ochi Hay fiesta Proba nuestros Sabores De Bresiner Ligeramente picantes El Cherequeso Maxi Donde hay Ochi Hay fiesta ¿Qué tal Bruno? Estoy bien Gracias a Dios ¿Y vos? Bien, bien ¿Cómo estás vos? Estoy bien Trabajando mucho Para Para poder jugar Cada partido ¿Cuesta jugar Cada partido? Sí Cuesta jugar Porque En San Pablo Como saben Hay muchos jugadores De nombre Y eso Eso ayuda A los jugadores Pero Crespo Está viendo mi trabajo Y está confiando en mí Ahora El rigor De La cuestión física Por ejemplo Hablábamos Hoy lo estábamos viendo A Santiago Barça Media Fue cambiado En el minuto 56 Jugó muy buen Primer tiempo Pero Por lo visto Que te pasa factura Es otro El ritmo No sé si la cancha También Me dijeron Por ejemplo Que en Brasil El césped Es muy diferente Al nuestro Y La pelota Se desliza Muy rápidamente Y Como pareciera ser Que la pelota Te viene fuerte Y eso Vos lo tenés que saber Manejar O pegarle A un toque O O Parar la pelota Y el ritmo Es diferente Sí Claro que sí Acá en Brasil Hay mucha intensidad Que eso Para mí fue difícil Adaptarme Pero Trabajé bastante Trabajé doble Para poder Llegar a los partidos Tranquilos Terminar los 90 Que Lo Lo ideal Ahora ¿Cuántos minutos Jugados tenés? ¿Cómo fue para que se dé Tu debut? Y Tu relación Con Hernán Crespo El técnico De Del San Paulo Porque Bueno Es un técnico Ganador Venía de ganar La copa sudamericana Con defensa y justicia Pero Contanos un poco Sobre tu 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 comienzo De cómo Cómo fue para que Debutes en San Pablo Para que te vayas ahí Y Y también Lo de Hernán Crespo Por favor Sí Lo de Hernán Cuando llegó A San Pablo Ya Ya hablaba con cada jugador Me daba confianza Mucha confianza Como te había dicho A él le gusta mucho El trabajo Y Estaba trabajando Muy bien Y Se me dio la oportunidad De jugar muchos partidos Con él Como te había dicho Me da mucha confianza Y eso para mí Es muy importante ¿Cómo fue para que Te vayas a San Pablo? Yo estaba Yo estaba En Rubioñú En la intermedia Creo Me acuerdo un poco Mi empresario me llamó Me dijo Que si quería jugar En Brasil Le dije Claro que sí Y ahí Me dice él Que tengo que ir a jugar A San Pablo En la La sub 20 Y le dije Que no hay No hay problema Que voy a Voy a dar todo de mí Para poder jugar En la primera Y Gracias a Dios Me fue muy bien Y Antonio Y de esa época ¿De qué año Estamos hablando? ¿Hace cuánto tiempo Fue eso? Fue eso en 2019 En enero Más o menos Cuando terminó El sudamericano Sub-20 Y vos ya te fuiste En calidad Libre O Se negoció Con Rubioñú Se negoció Con Rubioñú A préstamo A opción de compras Mi contrato Termina Este 31 de diciembre ¿Y qué posibilidad De renovación hay? Ah Sobre Eso todavía No sé Yo solo estoy trabajando Estoy tratando De jugar Todos los partidos Para Para que San Pablo Pueda Pueda comprar Mi paso ¿En qué puesto Jugás Antonio? Hernán Ahora me está dando La confianza De jugar A la derecha Ajá Punta por derecha Sí Sí ¿Vos recibiste O tu club Recibió Una Convocatoria En realidad Le llaman No es convocatoria ¿Verdad? Sino que Lista de reservados Lista de reservados ¿Sabes algo? Sí Estaba leyendo También Mi papá Me mandó eso Como le dije A mi papá También Yo voy a continuar Acá Trabajando bien Trabajando fuerte Para poder llegar También a la selección Que es un sueño Para mí Te saluda Federico Alias Antonio ¿Qué tal Federico? ¿Qué tal Antonio? Estaba viendo Diez partidos Jugados en el Brasileirado Sí Sí Este Cuando estaba Dani Dani Alves Era muy difícil Jugar Pero Como le dije A Bruno Estaba trabajando bien Y cuando tuvo Ese problema Dani Él confió en mí Crespo ¿Vos tenés 17 años cumplidos? No Yo tengo 21 Ah 21 21 Bueno ¿Y fuiste ¿Cómo fue compartir El plantel con Dani Alves? Para mí Fue algo Muy importante Porque yo A Dani Le aprecio mucho A una Gran persona Humilde Me habló mucho También Sobre su carrera Y Eso me sirvió También a mí Para Para seguir luchando Por mis sueños Qué bueno Encima Bueno Vos sos extremo derecho Eres lateral derecho Pero también jugó por el medio Lo ponía crepo en el medio En el San Pablo Y qué lindo Que un tipo de esa experiencia Uno de los más ganadores del mundo En cuanto a títulos Le hable ¿Verdad? Un chico paraguayo Que está llegando a San Pablo Con todas las ilusiones Como vos tenés Antonio Sí Claro que sí Como te dije Una gran persona Y La humildad Lo hace más grande Miguel Miguel Cáceres Te saluda Antonio ¿Cómo te va Antonio? ¿Qué tal Miguel? Bien, bien, bien Desde el 2019 En el San Pablo ¿Y cómo fue el 2020 Con el fútbol parado? ¿Cómo fue estar por ahí Antonio? Yo En el fútbol parado Estaba en Paraguay Entrenando Ahí En mi casa Estábamos entrenando Por Video llamada Porque No nos dejaron parados A nosotros Y estuve trabajando Mucho también En el silasio Todo el momento Trabajando ¿Cuántos partidos Llegaste a jugar? La sub-20 Yo jugué Todos los partidos Todos los partidos Orlando Rivero Era el entrenador Que me daba también Mucha confianza Confiaba en mí Y Jugué la copia En el 2020 Me fue muy bien Salí goleador De De la copia Y ahí subí con Fernando Diniz A La primera Pero en el 2020 Ya debutaste Antonio En la primera Del San Pablo ¿Verdad? En la Serie A Sí Fernando Diniz Me dio la oportunidad De jugar Creo Siete minutos Del segundo tiempo Pues yo tengo que Jugarte cinco partidos Del año pasado Sí En el 2020 Sí Sí, sí, sí Y ahora 17 Con el Paulistão Y La Serie A Sí En el Paulistão Tuvimos la La felicidad De salir campeones Claro Antonio Vos viniste hace poco Estuviste unos días En Paraguay ¿Verdad? Sí Nos dieron Libre cuatro días Y aproveché Y fui a ver a la familia Y Y esa Ese momento También vino el presidente De San Pablo A Paraguay No, no Eso Yo no le di al presidente También me mandaron mensajes Diciendo Preguntándome eso Pero Pero que no Claro, porque se hablaba Que había venido para Sí Sí El tema del alquero Pero Bueno, vamos a hablar Después de Antonio De hecho ¿Verdad? Me parece que fue Meo bola Claro, porque Tiene guía Yani o Cerro Sí El instruzado Cerro ¿Verdad? No tendría que venir El presidente Claro, no No, pero no A no ser que hiciste Otra idea Y otros planes Sí, sí Pero Medio leyendo urbana Antonio ¿Alguien del cuerpo técnico De Berizo O el propio Berizo Te contactó En este tiempo En el que estás En el San Pablo? No, no Todavía no 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 recibí mensajes Del cuerpo técnico De la selección Pero Como te dije Siempre Voy a estar Preparado Para Para eso Bueno, Antonio Que sea con éxito A ver ¿Cuándo ¿Cuándo Volvés a jugar? Nosotros Volvemos a jugar El sábado A las Ocho y media En el Morumbí ¿Contra? Atlético Mineiro Ah, mira El puntero Del Brasileirão Sí Va a ser difícil De partidas ¿Y ustedes En qué puestos Están en estos momentos? Ah, no 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 me fijé En eso No Pero estamos No, no Me acuerdo muy bien Dúodécimo Dúodécimo Está dúodécimo Ah Porque el quinto Del campeonato Bragantino Y durísimo No sé si llegaste a ver El partido de ayer Contra Libertad No, no No vi el partido No Ah, bueno Está bien, Antonio Te deseamos muchos éxitos Y un saludo muy especial Para vos Que sigan los éxitos Muchísimas gracias, Bruno Muchísimas gracias Cardinal Deportivo Número uno En todo el país Quiniela Tete Se renueva Y lanza Su nueva imagen Manteniendo La misma tradición Y compromiso Con sus apostadores Desde hace Más de cinco años Segui jugando Con tu quinielero amigo Porque jugando legal Y ganamos todos Seguinos en Facebook E Instagram Como Arroba Quiniela Tete Quiniela Tete Comprometidos Con todo un país Tus cheques Regalos Valen más Del veintitrés Al veintisiete De septiembre Tus cheques Regalos Valen más Con la promo Aniversario Pagando doscientos mil Guaraníes De cheque regalo Tiene un valor De doscientos cincuenta mil Guaraníes Para utilizarlo En locales adheridos Además Beneficios Exclusivos Con tarjetas De crédito De tu entidad Bancaria preferida Encontra más información En triple doble V.Mariscal.com.py Candilejas Con las mejores máquinas Del país Te espera Viernes DJ Johan Sábado Ariel Articanaba En vivo Degustaciones Y barra libre De tragos Sorteos De hasta Un millón Quinientos mil Por día Torneo De Big Bingo Con doce millones En premios Promociones especiales Por el mes De la primavera Candilejas Tu lugar De entretenimiento Siempre respetando El protocolo sanitario Bruselas Casis San Martín Arrecoiris Presenta Su nuevo producto Ganador La hierba Mate Compuesta Un excelente producto Que viene En cuatro presentaciones Con menta y boldo Con cedrón y burrito Con té verde Y sabor limón Y la nueva presentación Especial para mate Con anís Boldo Y manzanilla Hierba Mate Compuesta Arcoiris Otro Golazo De arcoiris Más novedades En nuestras redes sociales Arrecoiris Arrecoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya Bueno Seguimos en el Cardinal Deportivo Ya vamos a estar en breve Con Johnny Con Bueno Quiero felicitar A Miguel Cáceres Que por fin Cayó algo Durante su cumpleaños Muchas felicidades Cumplió Antes de ayer Cumplió años Pero Y me gustaría que sea El ejemplo Amular de varios Los compañeros También a partir de ahora Que haya un antes y un después ¿Verdad Dani Y Miguel? Hay una lista de morosos Sí Totalmente Y a partir de este septiembre Que está terminando Entonces Que los compañeros Además la junta Hoy determinó De que aquellos que Por razones de vacaciones No coincidan Acá en la empresa Con su cumpleaños También a Se establezca una suerte De De Pago Anticipado O pago No, no, no Que lo hagan en diciembre Porque en enero Vuelven a destruir Entonces en diciembre Que vengan con ese tema Entonces Eh Sí Edgar Metele Edgar Pechumilas Crujientes Doradas Nutritivas Y muy fáciles de cocinar Búscalos En la sección de congelados De los Supermercados Y puntos de venta Del País Pechugón Paraguayo Como voz Y sponsor oficial Del Albirroja Redescubrí Los yogures Treble Con cereales Con nueva imagen Y el mismo sabor De siempre En sus tres variedades Sucosos Nesquik Y Trexeter Estre Con la calidad De la cooperativa Shortizer Lighto Treble Nutre tus emociones Vení a Bristol Y aprovechá Las super ofertas En heladeras Todas las marcas Y modelos Con precios Increíbles Y las cuotas Más bajas En primavera Heladera Whirlpool Frío Seco Inox De 400 litros Precio normal 18 cuotas De 511 mil guaraníes Ahora solo 18 cuotas De 319 mil guaraníes Contaítenos Y el WhatsApp 0991 670 000 Llamando Al 5194 mil También a través De nuestras redes sociales O comprando online En www.bristol.com.by Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Para cerrar el tema Capítulo Fue el brasileño Tite dio la lista A ver Para las eliminatorias Claro La gran novedad es que Volvió a convocar A todos los ingleses Y conectando Con lo que decíamos Cada equipo brasileño De la semifinal De la Libertadores Tiene algún jugador Allí convocado Los goleros Allison y Ederson Del Liverpool Y el Manchester City Weberton El arquero de Palmeiras Los laterales Danilo Alexandro Emerson Y Guillerme Arana Este último El muy buen lateral izquierdo Del Atlético Mineiro Zagueros Thiago Silva Marquinhos Militao Y Lucas Verísimo Mediocampistas Casemiro Eden Nilsson Del Inter Fabinho Fred Gerson Lucas Paquetá Y Everton Ribeiro Este del Flamengo Atacantes La novedad Anthony del Ajax Mateos Cuña Rafinha Vinicius Junior Neymar Gabriel Jesús Y Gabigol Así que esta es la lista En Inglaterra Especulan Que el gobierno Podría Modificar El tema De los 10 días De cuarentena Estricta En un hotel A que sean 5 días En un lugar Donde puedan Entrenar los atletas Es lo último Que se estaba negociando Para El combo Triple De octubre Estamos a menos De dos semanas Del partido Para nosotros De Paraguay Contra Argentina Ariel Tienen la programación Del campeonato Están los árbitros Designados También Y ya Vamos a recapitular Lo de Juan Macerro Porteño Información De Olimpia Con Johnny Estamos en la 730 M Cardinal Deportivo Si Ariel Bueno Así viene la mano En cuanto al campeonato Mañana Comienza el fútbol Primera fecha Etapa de las revanchas Nacional 12 de octubre En el Arsenio Orico A las 18 horas Cerro Porteño Luqueño Nueva Olla 20 y 15 El domingo River Olimpia Jardines del Quelito A las 18 Guaideña Libertad A las 20 y 15 En Parque del Guaira Y se cierra la jornada O la primera fecha El próximo lunes Entre Sol de América Y Guaraní A las 19 y 30 horas Y estaremos aquí A través de las 7 y 30 Para transmitir el partido Bueno Está bien Está bien Muchachos El lunes El Partido Guaraní Sol Es en Dos Bocas ¿Verdad? 19 y 30 Y en Jani Ah en Miguel Alisa Johnny ¿Cómo te va a movil personal? Buenas tardes Bruno Buenas tardes Saludos para todos Bueno Jornada Histórica Johnny Sí señor Miguel Cáceres Invitol Este Por el Por su Onomástico Por su Cumpleaños Un bocadito Espectaculares Segunda versión Que hay que destacar Y publicitar Si es posible Porque aquí Ya tuvimos La primera edición Y ahora La red Ah doble Ah mira Ah doble fue Sí doble Claro por supuesto Qué nivel Qué nivel Qué nivel Bueno Johnny ¿Cómo están las cosas En Olimpia? En Olimpia Ya se aguarda Lo que va a hacer El partido Contra River El que le hizo El próximo domingo 18 horas Al traje de Mario Díaz De Vivar En el bar Estará Fernando López En los jardines Del gelito Recuperación En el campeonato Dejar esa última Colocación Es la idea De todos Por el potente Y por el plantel Y para eso El técnico Cuenta con El Casi el mismo plantel Casi vivo Porque recordemos Sobía Castellano Fue titular En el partido 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 Central Para jugar Este partido O en todo caso Que pueda continuar El castellano O que juegue Luis Cáceres Recordemos El castellano Sigue perteneciendo A River Pero me decía Que no hay Cáusula Para que él pueda jugar Por Prolimpia No hay impedimento Para que él pueda jugar Por Prolimpia El próximo domingo En el mediocampo Richard Está muy bien Dele de golpe Que sufrió En el partido En el partido En el partido En el partido La rodilla De Rojas Lo estaría Dejando en el equipo Título A Adelio Zárate Berlitz Que practica Como cuarto volante Practica como delantero Y aquí Resta saber Si va a jugar Berlitz Mucho más adelantado O volverá a su puesto De cuarto volante Todo esto Me parece que Hoy va a ser La práctica más importante Porque mañana Va a ser simplemente Para mover De pasar prácticamente El trabajo De la semana Así que Si hoy Pone el equipo El señor Gutiérrez Es el que va a arrancar El próximo domingo Entre Rivas Sacando limpio Alfredo Aguilar Sergio Tálvaro Antelina Alcaraz Castellano O Cáceres Por el sector izquierdo Iván Torres Alejandro Silva Richard Ortiz Adelio Zárate William Mendieta Richard Berlitz González Y Roque Santa Cruz Probable alineación De lo limpia Para medir Al que es No es fácil River Johnny No, no, no Es un equipo Muy fuerte Y más cuando juega De local Aunque hay que decir Bruno Si miramos La cancha El campo de fútbol Se utilizó Para la Copa Paraguay River jugó allí Hace 15 días Varios partidos Por Copa Paraguay Habría que ver En qué estado Está el campo Del querido Porque me acuerdo Cerro Fox Para la Copa Paraguay Para el índice Para el índice Para el índice Que es Principalmente El corte Del césped Un poco alto Y después Y después Cuando encontró El gol El libertad Le salió A buscar River Y hasta Pudo haber ganado Si es que No fallaba En frente del arco Yo me acuerdo Victoria del Olimpia Con un rarnero Gol de Roque 2019 Después Este año 2021 Victoria también Del equipo Sergio Ortenan En la última fecha De la 14 Que el Olimpia Le va bien La cancha Del perito Veremos Ahora con Álvaro Gutiérrez Cómo sale El resultado Johnny Qué idea Tienes Sobre esto Que estábamos Debatiendo Los brasileños El copamiento Que están teniendo En la Libertadores Sudamericana Y que es muy difícil Bruno Hay que ir Por la Copa Sudamericana Me acuerdo El compañero Juan Había Tirado una idea Que el Cerro Vaya por la Copa Sudamericana Y me parece Que a esta altura Si la Conmebol Que me parece No tiene Ni Una idea Para tratar Para esto Va a continuar Y no No va a quedar El Segundo torneo De este caso La Copa Sudamericana Y lo decía Daniel Chum Bucu Basich Hablando Para el diario Olén Para la nación Argentina Decía Es fácil Para un equipo Traer jugadores De Europa Y no pagar Cosa Que sucedió Con Flamengo Por ejemplo Yo Decía Yo tengo Hasta donde puedo Pagar el salario Al futbolista Entonces No puedo traer O no puedo hacer Lo que hizo En su momento El Flamengo Allí está Un ejemplo Importante De que Hay que poner Límite A las contrataciones Bueno Gracias Johnny Un abrazo Muy amable Hasta cada momento Adiós Gracias Taiga W punto Inverfin Punto 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 Taiga Dieciséis Años Llevándote A donde Queres Llegar Toda La variedad De naceros Y erros En general Encontrarás En hierro Mat Caños Y perfiles Estructurales Varillas Chapas Negras Galvanizadas Chapas Acanaladas Trapesoidales Moldetejas Y termoacústicas También disponemos De ferrería Para los herreros Encontrarnos En nuestras Trece Sucursales Seguimos en Facebook Instagram Arroba Hierro Mat Y en nuestra página Web Triple W punto Hierro Mat Punto Punto P Y Bien apunta Un oyente Antonio Galeano El jugador Del San Pablo El Paraguayo Salió De Rubio Ño De Rubio Ño Bueno A ver ¿Quién está Muchachos? Está Yahuaman En el circuito Por favor Gerardo ¿Cómo te va? Buenas tardes Móvil personal Bien Bruno El saludo Para vos A los compañeros A la audiencia Bueno Vos tenés Doblete Tenés Libertad El domingo Y tenés Guaraní El lunes Efectivamente Señor Libertad Que irá Hasta la ciudad De Villarrica En el parque Del Guairá El día domingo Para enfrentar A Guaireña 20 15 horas En la mañana De hoy Trabajó El plantel Dirigido por el argentino Daniel Garnero Lo hizo en su sede De Tuyucua Y la novedad Lorenzo Melgarejo Trabajó Normalmente Y también Lo hizo El chileno Marcelo Díaz Vamos a ver Si lo incluyo O no Para el viaje A Villarrica Estos dos Mencionados Y a propósito Va a viajar A las 15 horas Del día Domingo A las 20 15 El partido Repito En Villarrica Para enfrentar A Guaireña Mañana Trabajan En horas De la tarde En Tuyucua Quedan concentrados Esperan el partido Del domingo Se tendrá La lista De concentrados Y ahí Vamos a dar La alineación Cuando solemos Decir Probable Muy poco Solemos Equivocarnos Así como En la última Confrontación Que se dio Para Libertad En Copa Sudamericana Por el lado De Guaraní Trabajó En la mañana De hoy En su sede De Dos Bocas El lunes Se irá hasta Villaliza 19.30 Para enfrentar A Guaraní La novedad Principal El regreso De Marcos Cáceres En la saga Para hacer compañía A Roberto Fernández Quien está Totalmente Reestablecido Tiene problemas De lesionados Para esta fecha Al menos Hasta aquí La última práctica Que realizó Esta mañana El plantel Tampoco Suspendidos Y tiene A todos A las órdenes El español Juguero Para defender La punta El invicto El invicto El lunes En Villaliza Gaspar Cere Rodi Ferreira Marcos Cáceres Roberto Fernández Guillermo Benítez Alberto Alpiru Contrera Rodrigo Fernández Edrez José Florentín Josué Colmán Alfio Oviedo Fernando Fernández El equipo Que sale De memoria El equipo Del puntero Guaraní Repito El lunes 19.30 En Villaliza Para enfrentar A Sol de América Un abrazo Gerardo Muy amable Hasta luego Señor Adiós Vieron ayer Lo de Santiago Arzamendia Versus Barcelona Arrancó De titular Fue cambiado Ya por los 56 Y moneda 57 Pero jugó Muy buen Primer tiempo Cuarto volante Así había debutado En el partido anterior Y porque allí El lateral izquierdo No solamente es un gran jugador Sino que es el líder Es el capitán Espino Así que Arzamendia Ya lo tenemos que encasillar Como volante Como venía jugando En la selección Salvo el último partido Contra Venezuela Donde volvió a ser lateral Ahora físicamente Le costó para eso Y si en el fútbol local Ya completar 90 minutos Le solía costar a Santiago Uno se imagina Lo que habrá sido También el ritmo Y la intensidad Más allá de lo Muy desmejorado Que está Barcelona Pero hay que jugar Contra los de Pai Y compañía Y le va a venir bien Alguien que seguramente Va a estar en la En la lista de convocados ¿Sabías que Asismed Cuenta con el servicio De médico online Para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote Donde estés Consultando Vía WhatsApp Saber llamada O videoconferencia Al cero veintiuno Dos ocho ocho siete mil De lunes a sábado De ocho a veinte horas Asismed Toda la vida Nuestro fútbol Es único Porque nos hechiza Con su magia Porque estrellas Hay en todos lados Pero los magos Esos están acá Por eso Te invitamos a disfrutar Nuestra mágica pasión El fútbol paraguayo Contrata tu plan de TV Más internet Hogar de Tigo Y ponerte cómodo Para comenzar a disfrutar Todos los partidos Por Tigo Sports Tigo Sponsor oficial Del fútbol paraguayo El rubro inmobiliario Toma un nuevo rumbo Con ERA Real Estate Paraguay Una poderosa comunidad De emprendedores Respaldados por Cincuenta años De experiencia internacional Y potenciados Por avanzadas herramientas Tecnológicas Y capacitaciones De alto nivel Encontralos En las redes Como ERA Real Estate Paraguay O ingresa a www.era.com.py Y vas a poder Encontrar toda la info Relacionada sobre esta Comunidad poderosa Que llega al país Muy bien En la intermedia Ganó Trinidad En Santa Resistencia 1 a 0 Está Juan Mamóvil Personal ¿Cómo te va? Bien, Juanma ¿Cómo estás? Contigo para todos Bueno, juega mañana Cerro Sí, señor Ante el Esportivo Luqueña A las 20.15 En la nueva olla Cerro Porteño Que va a cumplir Su tercer partido Consecutivo De local En este torneo Que el sur había arrancado Aquella racha Con la derrota Ante Nacional El partido pasado Ande Guaraní Le puede ser a 0 Y ahora va a buscar Su primera victoria En esta racha O en esta Prosecución de partidos Que juega en la nueva olla A las 20.15 Nuevamente un sábado En el mismo horario También repite Tiene esa particularidad Del encuentro de mañana Ante el Esportivo Luqueño Lo que decíamos Al comienzo Lo de Alexis Duarte Que va a ser aguardado Hasta la última hora Para saber si estaban O en condiciones De arrancar el partido 20 futbolistas Llegó Francisco Arce Para el encuentro Ante el Esportivo Luqueño La lista de convocados Del ciclón Para el partido Ante el Esportivo Luqueño Es con Jan Rodrigo El Popi Muñoz Alan Benítez Alexi Duarte Juan Patiño Carlos Rolón Rodrigo del Valle Alan Rodríguez Y el retorno Luis Vargas Esos son los defensores Los volantes Enzo Jiménez Mateo González Luis Pariña Ángel Carosa Lucena Rafael Carrascal Marcelino Iñamandú Y Claudia Quino Y lleva cuatro hombres De ofensiva Mauro Bocelli Robert Morales Fernando Romero Y Adrián Martínez La probable alineación Del cerro porteño Sería con Jan en el arco Alan Benítez Juan Patiño Alexi Duarte O Carlos Rolón Y Luis Vargas Por el sector izquierdo De la defensa En el medio campo En San Jiménez Rafael Carrascal Ángel Carosa Lucena Ahora que ver si arranca Aquino Por izquierda O lo hace Mateus Y lo corre al argentino Como media punta O habrá que ver Si Francisco Arce Utiliza dos referentes En el ataque Si es de esa manera Sería con Bocelli Y con Robert Morales En la delantera Bueno, perfecto Gracias Juanma Un abrazo Dale Bruno Saludos a todos Adiós, adiós ¿Cómo está el panorama En la intermedia? Bueno, reiteramos La victoria de Trenidense Con nueve hombres Uno a cero Frente a resistencia Atención que es una victoria Importantísima Para el cuadro de Trinidad Todavía Nadie jugó Salvo los dos Es una cuestión Mamentaria Está cuadro y gana Y claro Vamos a contar el calendario Fíjate que Por detrás ahora de Trenidense Están cuatro equipos Que si ganan sus partidos Este fin de semana Van a superar al Triki Entre ellos está el 3 de febrero San Lorenzo O sea, está apasionante Y con esto El equipo de Mallorquín Cada vez más cerca De la sudamericana Porque perdió el escolta O sea, perdió resistencia Y pase lo que pase No va a reducir La ventaja De diez puntos Que tiene con el segundo Que perdió hoy Entonces En su casa Bueno, los partidos A ver, hay otro partido Para hoy Las diecinueve horas Tres de febrero Guaraní de Trinidad Mañana dos partidos En el Adrián Jara A las diez de la mañana Esportivo Ameliano San Lorenzo San Lorenzo Tiene cuarenta y tres puntos Y Ameliano cuarenta y tres También Así que es un partido Candente, candente, candente Candente Domingo tres juegos En Ita A las diez de la mañana Juegan Iteño Y Capiatá Después a las diez de la mañana También Pulgencio Llegros De local recibe a Santaní En el Río Parapetí Pedro Juan Caballero Catorce y cuarenta y cinco De mayo Frente a Fernando de la Mora Y el lunes dos partidos En el Roque Batilano A las diez de la mañana Tacuarí Frente a General Díaz Y en el estadio Cárendí De Mallorquín A las diez de la mañana General Caballero Frente a Rubio Ñu Hoy ¿Quién es haciendo? Ahora mismo General Caballero Ya está Resistencia Y Tacuarí Y como decíamos Ya anticipó Su partido El equipo teniente Se ganó Y jugaría la promoción Ahora Ahora mismo Pero Está sujeto todo esto A los partidos ¿Cuántas fechas quedan En la Intermedia? Cuatro O tres No son seis No, no, no Hace poco eran cinco Cinco Si contabilizamos Lo que arrancó hoy Y después de este fin de semana Van a quedar cuatro Ronda treinta Sí Ronda treinta Treinta y cuatro fechas En este mes de la juventud Atalaya S.A. de Seguros Te sorprende Obsequiándote con tu póliza nueva Un autorradio con pantalla Cámara de seguridad O parlantes para tu vehículo Tenés tiempo hasta el veinte y uno de octubre No te pierdas de esta increíble promoción Atalaya S.A. de Seguros A tu lado en todo momento Cuando de nuestro país salen buenas cosas Nos enorgullecemos Por eso Les contamos que Upiza Ganó la certificación de marca país Por la exclusiva calidad De sus productos Upiza Exporta más de dieciséis países del mundo Llevando en alto el nombre del país Con Upiza Tenés embutidos Y cortes de cerdo Con estándares internacionales En tu mesa Upiza Calidad para el mundo Si querés dinero al instante Y en efectivo Vení a Casa Rosada Tenemos cuatro locales Para brindarte la solución Que más te conviene Más dinero Más beneficios Compraventa de nuevos y usados Sede central Sucursal San Lorenzo Sucursal Cuatro Mojones Y Sucursal Mariano Roque Alonso Casa Rosada Teléfono cero nueve ocho uno Ciento veintinueve novecientos Casa Rosada Cien años Sirviendo a la familia En crédito amigo Tenemos la respuesta más inmediata del mercado Podés solicitar tu crédito como vos quieras A través de nuestra web Llamándonos a nuestras sucursales Y con mínimos datos Te damos el monto habilitado Solicitaron crédito Nunca fue tan fácil Cuando necesitas efectivo Mejor Crédito amigo Comunicate al Cero veintiuno Cuatro noventa y cinco Nueve cincuenta De crédito amigo Bueno A ver ¿Quién falta muchachos? Ya están Quería decir el tema de los árbitros de Paraguay En la eliminatoria Contra Argentina va a estar Daronco Anderson Daronco El brasileño Fornido Contra Chile Pitana Y contra Bolivia Matonte Uruguayo Que el otro árbitro Un partido de un equipo paraguayo Son los tres árbitros Que ya están designados Para la próxima fecha De la eliminatoria Yo pensé que cuando Viste árbitros paraguayos Pensé que iba a decir que Yo no estoy recordando Cuando fue la última vez Que tuvimos terna paraguaya En eliminatorias Veo y creo que Junta a Bolivia Mira que Hay que ser malo Para no estar En un set de quince partidos O Si quieres doce Ya que lógicamente No vas a poder arbitrar Los partidos de tu país Árbitros paraguayos No tenemos otra vez Otra vez sin aparecer En este combo O sea Yo creo que este es el peor momento Del arbitraje paraguayo Proyectando el campo internacional No hay Acordate la Copa América Hasta venezolanos Y ecuatorianos Peruanos Están Están Y árbitros paraguayos A lo sumo Creo que Eber aquí nos va al VAR En uno de estos partidos Pero Hace rato que Que no apareció ¿Vos iba a decir algo más De la intermedia Quería decir que Con esto Porque ya perdió Resistencia uno a cero Resistencia Entonces le quedan Cuatro partidos Lo máximo que puede puntuar Son doce No ganando todo Con este escenario General Caballero de Mallorquín Si gana su partido A Rubioñú Ya se va a tornar Inalcanzable Porque ya habrá quitado Trece puntos de diferencia Con lo cual Se va a consagrar Campeón de la intermedia Y también Ganará un boleto A la Copa Sudamericana Del próximo año Para los que gustan De buen fútbol Mañana sábado Chelsea Manchester City Siete y media De la mañana Que partidazo O sea Es demasiado ¿Por qué hora Siete y media Siete y media De la mañana Otro partidazo Mañana Si el otro fin de semana Ya cambia la hora Otro partidazo Mañana Pero en España Real Madrid Villarreal A las quince horas A lo que hace rato En Italia Está caliente El tema Napoli Puntero Gano todo lo que jugó Los cinco partidos ganados Empataron ya Milan Inter Y Roma Perdió ya un partido Pero Roma Tiene doce puntos Está a tres nomás Del puntero Pero volvió a ganar Ganó ayer un a cero Raspando Gol de Abraham En inglés Y Lo que hace rato Vos planteabas Y creo que algunos Los oyentes te respondieron Ahí a través del whatsapp Hoy en día Vos preguntás Y la gente Ve mucho más Premier que fútbol argentino O sea Eso de que Acá lo que se consume Es mucho Estos programas Deportivos argentinos Pero Vos ahora mismo Preguntás Decime El once de Boca No No O sea Pero si vos decís Decime Quienes van a jugar Ese partido A las siete y media De mañana Mucha gente va a saber Entonces El fútbol argentino Tampoco es que Que se consume Acá en En Paraguay Mañana juega El PSG Ante el Montpellier A las tres de la tarde Messi No va a estar Para ese partido Descartado Domingo Otro partido Interesante Domingo A las once Treinta Arsenal Tottenham Barcelona Juega a las diez Y cuarto de la mañana Ante el Levante Juventus Andoria Seis y media De la mañana Nián de Yara ¿Eso es cuando es el domingo? Sí Y sabes El domingo Se juega El clásico Lazio Roma ¿Eh? Bueno Lo lindo que ahora hay público Pero está devaluado El clásico ¿Eh? Está devaluado Ahora el clásico Lazio Roma No Lazio Roma Lazio juega Sí Pero Roma Roma Que es el equipo De la ciudad El más representativo De la ciudad Está mal Cada vez se va elitizando Y yo te digo Premier Porque ahora está Para ver la Barcelona Tiene que ser Ultra de Barcelona Para ver Lo que era Lazio Roma En los dos mil No Por eso De un lado Cafu Batistuta Totti Del otro lado Estaba Crespo Verón Simeone ¿Cómo se llama el brasileño? También Estaba Felipe Anderson No Y estaba Un tipo de yuvalavo Baltánico Mijalovic Mijalovic La movía Lacio Roma Roma Lacio Ahora está Tipo un Bueno En gimnasia Estudiando Claro Hoy Hoy es Premier Hoy Vuelve a preguntar Al que consume Fuego de internet El chico Es Premier La curiosidad Es ver Cómo se va a llevar Dentro de un tiempo ¿Cuándo Messi Iba a entrar En el circuito Paris Saint Germain ¿Verdad? Sí ¿Cuándo va a entrar En el funcionamiento Porque hasta ahora No, no, no ¿Qué pasa de lado Todos los compañeros Están jugando otra cosa? Para entender eso Habría que ver Ahora que saben Que Messi No va a estar En el partido PSG ¿Cuáles son los números De ese partido? Porque hoy Hasta eso cambió Hoy ya Vos sos más jugadorista Que hincha del club Claro Entonces Este partido Cuando ya El hincha de Messi Sabe que no va a jugar Ni Porque De PSG Habrá aprendido ahora Haciendo cursos rápidos Otro día Cumplimos con todo Ya, Edgar Con todos Bueno, gracias A ver Ovi Nos vamos Con las efemerides 24 de septiembre 2017 Diego Churín Marca sus primeros goles Con Cerro Porteño En un partido oficial Hizo un hat-trick En la victoria 4 a 0 Sobre Guaraní Que tenía Alfredo Aguilar En el arco El delantero argentino Asume 52 goles En 129 juegos Con el ciclón Escuchen esto Por favor Hizo el otro gol Ya que tanto se habla De el tantric Y en ese 4 a 0 1957 Se inaugura El Cat No O No Cam Estadio de Barcelona Con un amistoso Contra la selección De Varsovia Ante 90 mil espectadores El paraguayo Eulogio Coquito Martínez Del Barça Marcó el primer gol De la historia Del estadio Del No Cam El abre latas Como le llamaban Militó durante Siete temporadas En el conjunto catalán Jugó 225 cotejos Y convirtió En 168 goles Jugó a libertad Eulogio Coquito Martínez Qué barro Mira esto Escucha 1910 Nació en Asunción Delfín Benítez Cáceres Segundo máximo Artillero paraguayo Del futuro argentino Después de Arsenio Erico Boca Juniors Sí Militó en Boca Racing Ferro El machetero El machetero jugó 269 encuentros Marcó 193 goles 1983 Diego Maradona Sufrió la peor lesión de su carrera Jugando para el Barcelona La Liga de España Andónico Icochea Andónico Icochea Jugador del Bilbao Le cometió una violenta infracción Que le causó la fractura Rotura de ligamento Del tobillo izquierdo El astro argentino Estaría 106 días Fuera de las calles Y de ahí es que se va Él a Napoli O sea que después Tuvo hepatitis Todo malo Todo malo Y sobre el final De este año Bueno Cerca al final Ya de su estadía 84 Primer semestre Fue la famosa final De la Copa del Rey Donde estaba Boca Juniors De vuelta Y Y alguna batalla Campal Se agarraron todos Maradona repartida Patadas Así como le ve Y ese fue su último partido Ya marcando La de Bach de Barcelona Y ahí pasó al Napoli 2018 Luka Modric Gana El premio FIFA De Betts Al mejor jugador El croata Se quedó Con la Champions League Por tercera vez consecutiva Y fue balón De oro En Rusia 2018 Rompió la esquemonía De Cristiano Ronaldo 1989 Paraguay De visita Perdió Contra Ecuador 3 a 1 Y se quedó Sin mundial Esta derrota Favoreció a Colombia Que clasificó Para Italia 90 Sin jugar Y nada Vox 89 2009 Cerro Porteño Derrotó 2-0 Algo Yaz En la nueva olla Octavos de final De la Copa Sudamericana Marcaron Julio Dos Santos Y Diego Erner El ciclón El ciclón De Pedro Troglio Llegó a semifinales 2014 Cafiatale Visita Derrota 3 a 1 A Caracas Y clasifica Octavos de final De la Sudamericana En esa instancia Se mediría a boca 2015 Libertad Y Chapecoense Igualaron 1 a 1 En el Nicolás Leos Ida Octavos de final De la Sudamericana Mirá Moche Escuchá esto Ariel 1889 De una calle Muy famosa En Lambaré Patricio Escobar El gobierno De Patricio Escobar Promulgó La ley De enseñanza Secundaria Y Superior Por la cual Se crearon La Universidad Nacional Y los primeros Colegios De enseñanza Secundaria Del interior Del país La UNA Cumple hoy 132 años Mirá Qué grande La Patricio Escobar Será Esto es para vos Federico A ver 1941 Nace Linda McCartney Canta autora Y tecladista Estadounidense Esposa De Paul McCartney ¿Vos sabés Que dice O dijo Paul McCartney Que la tipa Que le salvó O sea Si él está Ahora como está Es gracias a ella Estaba En un sendero Bastante complejo Y Se casó con ella Y fue para adelante Me dijo Paul McCartney Lo veo Y un prive Un capo Nos vamos con el santoral San Y Sarno Sin H Y Sarno Y latina Y Sarno San Anatolio Anatolio Y San Lupo Así como suena Lupo Habría que hacer Un sondeo Los oyentes Son de Sando Para que Ariel Les interesa Les interesa No es para saber No es para saber No es para saber Nomás O si es un espacio Así desperdiciado Sagrado hermano Disculpable O alguien Alguien que Se comunique Y que se llama Como es de Sando Ah O sea la que Como es de Y Sardo Y Sardo No no San Antolio Y Sarno Y San Lupo Nos vamos Chau Buenas tardes Cardinal AM 730 Presentó El Cardinal Deportivo Masivamente En sintonía ABC Color El diario completo Presenta Hora de Noticias Noticias Nacionales Baja convocatoria Para concurso De Terna De la Corte Suprema Finalmente 20 son los postulantes Que se inscribieron Para participar Del concurso De Terna Para la Corte Suprema De Justicia Por la vacancia De la fallecida Ministra Gladys Vareiro De Módica El último candidato Se inscribió Cerca de la medianoche De ayer Se trata Del camarista Y ex miembro Del consejo De la magistratura Cristóbal Ramón Sánchez Que se recuerde Esta es la participación Más baja De postulantes Para el alto cargo Lo que pasa En el mundo 60 millones De estadounidenses Podrán ponerse La dosis de refuerzo 60 millones De estadounidenses Podrán ponerse Una dosis de refuerzo De la vacuna Pfizer Según anunció Este viernes El presidente De Estados Unidos Joe Biden Las personas Que pueden acceder A la tercera dosis De Pfizer Son mayores De 65 Adultos vulnerables Con enfermedades Con enfermedades Como diabetes U obesidad Y trabajadores Que tienen mayor riesgo Como los sanitarios Profesores O empleados De tiendas De alimentación Temperatura en Asunción 27 grados Esté atento Siempre Es hora de noticias ABC Color El diario completo Presentó Hora de noticias ABC Cardinal 730 AM Romón B.U. Progendú ABC Cardinal Periodísticamente Es presentado por Farmacia Catedral Desde 1905 Amamos cuidarte Delivery 627 7000 Auspician Copetrol Vamos Regional Creemos en vos Comecipar Limitada Tu mejor opción En servicios financieros Y sociales Disfruta Y compartí Lactolanda La marca láctea Número uno La salud De cada día Fleming Medicina prepaga Viva Intensamente Ahora tus tardes Serán el mejor espacio Para analizar Los hechos destacados Del día Con mayor profundidad Analizamos Las noticias Desde todas las aristas Y de manera directa Guillermo Tomarinsky Y Roberto Sosa Te informan Periodísticamente Sobre lo que Acontece En el país Y en el mundo Periodísticamente Vos sabes Por donde pasan Las noticias Las noticias Las noticias Te informan Así feet Del día Aquino Tres Parú Tres